Lo único que separa a una persona de ganar los 50.000 soles son 21 preguntas y su capacidad para responderlas con la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Quedará todavía alguna persona absolutamente honesta en el Perú? Es el momento de conocer el valor de la verdad. Antes de participar en nuestro programa, todos los concursantes han pasado por una rigurosa prueba del polígrafo. Ellos no conocen los resultados del test y yo los ignoro también. Sin embargo, si en algún momento ellos sintieran que no fueron del todo sinceros ante el detector de mentiras, podrían cambiar sus respuestas hasta en dos oportunidades. Sin más preámbulos, vamos a conocer quién es la concursante de esta noche. Paula Rocío Ávila, 27 años, soltera, es argentina y participante de programas de educación física. Vive en Surco, Lima. Se le formularon cerca de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de conocer cuál es el valor de la verdad para Poli Ávila. Adelante. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas noches, Poli. Buenas noches. Asiento, por favor. Te noto tensa. Sí, estoy nerviosa. Qué increíble que una fiesta haya desencadenado todo esto, ¿no? Una saga de televisión. Sí, o sea, bueno, estoy nerviosa porque obviamente que... Primero quiero aclarar que elegí tu programa. Yo no iba a salir a hablar y la gente que me conoce, las personas más cercanas a mí, ni saben que yo no quería hablar, que todo está en manos de la justicia y lo voy a llevar solamente con el tema legal. Pero sí, después del valor de la verdad de Nicola, me parecía justo también enfrentarme a un polígrafo para que la gente conozca la verdad porque mi imagen pública, por así decirlo, porque soy una persona pública. Correcto. También sentí que se ha manchado un poco, ¿no? Todas las historias tienen dos lados y es bueno que el público conozca ambos. Tengo que explicarte a ti y a nuestros televidentes las reglas de este juego que estamos comenzando a jugar nuevamente después de tantos años. Detrás de mí aparecerá una pirámide con los seis niveles del juego. El primer nivel tiene seis preguntas por mil soles. El segundo nivel, cinco preguntas por cinco mil soles. El tercer nivel, cuatro preguntas por diez mil soles. El cuarto nivel, tres preguntas por quince mil soles. El quinto nivel, dos preguntas por veinticinco mil soles. Y finalmente, la pregunta veintiuno, que como todo el mundo sabe, si me la responde con la verdad, se lleva a casa, cincuenta mil soles. Poli, ¿estás lista para comenzar? Estoy lista. Muy bien, vamos a empezar entonces. Pregunta uno. Te drogaron contra tu voluntad en la fiesta de Asia. La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... Verdad. La suspicacia que más he escuchado circular en redes sociales y en conversaciones es que cómo no le iba a salir a Poli el resultado toxicológico positivo si ella habitualmente consume drogas y está echándole la culpa a otros. Mira Beto, a mí lo que más me molesta es, yo entiendo que todas las personas puedan salir a defender su postura, que puedan salir a defenderse. Primero aclarar que yo en ningún momento sindiqué a Nicola como culpable, jamás. En ningún momento dije que Nicola es culpable de lo que pasó. Yo denuncié una situación, un hecho, más no a una persona. Pero lo que sí a mí me molesta es que se quiera desvirtuar una denuncia, una denuncia que está en la justicia. Una denuncia que si yo estaría mintiendo hasta me pueden deportar y puedo ir presa por una denuncia falsa. Entonces, yo estoy segura y sé que las personas que estuvieron en esa fiesta, en el fondo de su corazón, saben lo que sucedió. Yo entiendo que hay personas que obviamente no quieren meterse. Hay personas que ponen la mano en el fuego por gente que estuvo ahí. Pero como yo estoy tan segura de mi verdad, se lo he dicho hasta a la fiscal cuando fui a poner mi denuncia, yo hago entrega de mi teléfono celular, hago entrega, a mí me han hecho toxicológico, de pelo, donde te pueden detectar consumo de drogas tres meses anteriores. Yo estoy tranquila y no tengo nada que ocultar, entonces pongo a disposición de la justicia mi teléfono, las pericias psicológicas, las pruebas toxicológicas, todo lo que se tenga que hacer, yo lo voy a hacer porque a mí en esa fiesta me han drogado sin mi consentimiento y eso está mal. ¿Tú sigues convencida, Poli, de que esa famosa jarra de Jägger contenía alguna sustancia que había sido puesta ahí con una mala intención? Lo que pasa que, a ver, yo durante toda la noche tomo dos vasos de whisky y soy consciente de que obviamente estaba alegre, pero uno no pierde sus cinco sentidos. De hecho en el video te vemos lanzándote a la piscina como a las tres de la mañana, que no es algo que haría una persona que esté... Bueno, o sea, en verdad yo cada vez que salgo, voy a alguna reunión, así tome o no tome, en verdad me gusta divertirme y soy siempre alegre, no soy de estar sentada en un rincón. Ahora, yo después de tomar los dos shots de Jägger que tomo, que de hecho, te soy sincera, recuerdo el momento... Sé que tomé dos shots, pero solo recuerdo el momento donde tomé uno, no me acuerdo el otro. Es después de ese momento donde yo me empiezo a sentir mal y aparte hay algunos indicios que obviamente los voy a decir en la justicia, con pruebas y todo, donde yo estoy casi convencida que la jarra de Jägger era la que tenía la sustancia. Ahora, cuando dices me sentí mal, ¿podrías describir los síntomas, qué sensación se produjo? Yo sentí como que me iba a desvanecer, me pensé a sentir muy mareada y cuando voy en busca de una chica con la que... La conocí esa noche, ya la conocía de vista de otros lugares, pero nunca habíamos estado personalmente juntas y voy como a buscarla para que me vea y decirle que me sentía mal. Y de hecho, cuando la veo, la chica también me dice, Poli, nos han drogado. Nos miramos al espejo, teníamos los ojos, las pupilas muy dilatadas, movíamos mucho la mandíbula, teníamos la boca muy seca, estás en un estado como alterado. O sea, yo me di cuenta que eso no era por haberme tomado dos tragos. ¿Y en el resultado de tu examen toxicológico arrojó positivo para qué droga? Arroja positivo para anfetaminas. Y quiero aclarar también que es un examen de orina que yo me hago, que mira Beto, gracias a Dios que me lo voy a hacer, porque acá se deslizó que yo podía tener ese resultado porque dos semanas antes me pude haber drogado sola. El examen de orina son 48 horas que te detectan la droga. Entonces yo de esa casa salí drogada, o sea, hay un toxicológico que lo avala. Y como te digo, yo estoy tan tranquila con mi verdad que cuando vaya a la justicia, todas las pruebas que me tengan que hacer, si me tienen que revisar mi teléfono desde el día uno que me lo compré, mis conversaciones de WhatsApp, mis llamadas telefónicas, estoy muy tranquila con eso. Muy bien. Pregunta dos. ¿Te correteaba Nicola para que tomes Jagger? ¿Te correteaba Nicola para que tomes Jagger? Sí. La respuesta es... La respuesta es... Verdad. Nicola nos dijo aquí que él, en realidad, correteaba a todo el mundo porque es parte de ser el alma de la fiesta, es que todo el mundo tome. Claro. Y que algunos le decían, toma tú primero y él también tomaba. O sea, obviamente, como la respuesta va dirigida a mí y yo acá no quiero quizás contar los testimonios de las otras chicas, sí, evidentemente, había un juego, ¿no? Como que, ya, Poli, toma, 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 te toca. No, no quiero, ya, pero toma, toma. Sí, es verdad. Pero esto es clásico en cualquier fiesta. Exactamente. Que la gente quiere que tomes, eso no es nada normal. O sea, es el clásico en todas las fiestas, hasta en las discotecas, el tema de, ya, toma, te toca a ti, no, pero no quiero, ya, toma, pues, no. Claro. Entonces, bueno, igual creo que él también salió a decirlo en su momento, ¿no? Que había como que un juego así entre todos. Habían algunos que no quisieron tomar para nada, había otros que también le siguieron el juego. En un momento yo también lo correteo a él para decirle, ah, tú también tomas, como diciendo, me das a mí porque tú no vas a tomar. Él también tomó de la misma jarra. De hecho, a mí lo que me sorprende un poco es que hay un audio donde Nicola, que ya salió en todos lados, donde Nicola me dice, yo también estaba hasta el VIP como tú. Entonces, si él tomó de la misma jarra y lo está diciendo y es en ese momento donde yo me empiezo a sentir mal, ¿por qué después salir a decir, no, pero fue por el tema del alcohol, ¿no? Fue por el tema de que quizás él también haya consumido sin su conocimiento, ¿no? Entonces, acá también hay cosas que son muy fáciles de hacer, como si la fiscalía te llama, por ejemplo, someterte a un toxicológico. Y lo digo para las 20 personas que estuvieron en la fiesta y que quizás piensan que yo estoy mintiendo. ¿Cuántas de esas 20 personas eran chicas? Éramos más chicas que chicos. ¿Mucho más? Sí, había seis chicos, siete chicos. ¿Y como 15 chicas? Sí, o un poco menos. O sea, se notaba que éramos más mujeres que hombres. ¿Esto es habitual o...? Bueno, en verdad, yo si voy a algún lado es como que no me estoy poniendo a contar cuánto... O sea, no lo veo mal tampoco, ¿no? No, no, no veo que esté mal. A veces hay más mujeres. Claro, como bailaban en grupo no hacía falta que estuvieran emparejados. Claro, no es que era una reunión donde iba gente en pareja, donde éramos solo mujeres. Pero, como te decía hace un rato, toda la gente que está sospechando de mi versión, sospechando de mi denuncia y toda la gente que estuvo en esa fiesta, que dicen ser personas que solamente toman bebidas alcohólicas, que se hagan un toxicológico. Y no lo digo solamente para ver si mi versión es verdad o no. Porque hay gente que está poniendo las manos en el fuego por sus amigos. Y si en verdad alguno de sus amigos puso algo en la jarra y no sabían ni que Nicola tomaba pastillas para la depresión, quizás alguna chica ese día estaba tomando una pastilla para la alergia y le chocaba, o sea, alguien se podría haber muerto. Eso es lo que nadie está entendiendo. Acá yo no pongo en duda o yo no juzgo. Si alguien estaba ahí en la fiesta y lo quiso hacer, es problema de cada persona. Pero tú no puedes hacer que las 20 personas o las 15 personas estén bajo un efecto que ellas no quieren estarlo, o sea, sin su consentimiento. Eso es lo que está mal. Yo acá no estoy denunciando tal persona lo hizo. No, acá sucedió algo que está asentado en la denuncia y que lo tiene la justicia y que, como te digo, yo no temo ni tengo ninguna duda sobre lo que estoy diciendo. Por eso yo voy a poner todo lo que tenga que poner a disposición de la justicia. ¿Cuál sería la intención de poner droga en una jarra de licor para conseguir qué? Mira, yo he escuchado varias cosas. A ver. Yo he escuchado, bueno, lo hicieron simplemente porque fue una palomilla, se dice una palomilla de grupo. Dicen que también es un efecto que en las mujeres sube un poco el libido sexual. Yo no sé cuál habrá sido la intención, pero así haya sido como una palomillada, como vamos a estar todos en la misma onda, nadie tiene derecho a hacerte nada si tú no lo quieres. De acuerdo. Ahora, el efecto de la anfetamina es, digamos, más bien ponerte eufórico, ponerte en un estado de excitación, extremadamente alerta. Yo estuve... ¿Te sentías así? Yo estuve más de 24 horas sin dormir y al principio me pasó eso, me puse alerta. Se me han pasado muchas cosas en la cabeza. Dije, acá me muero y a mi mamá la llaman al otro día a decirle que su hija apareció muerta en una fiesta. Dije, bueno, estoy en una casa donde no conozco a todos y no solamente sospeché de los hombres, ojo. Tengo mis sospechas también, como te digo, de todos. ¿Ah, sí? Yo no estoy sindicando a una persona. Ahí había 20 personas y de las 20 personas pudo haber sido una, pudieron haber sido dos, pudieron haber sido una mujer, un hombre. O una mujer y un hombre. También, pero eso lo va a determinar la cuestión. Que también he escuchado esa versión. Por eso tú sabes que... Parece que hay personas que tienen fama de hacer estas palomilladas, ¿no? Sí, pero como te digo, yo creo que... A ver, la televisión no es el lugar para denunciar esto. Obviamente se hizo y gracias a que se hizo yo denuncié. Porque si esto no se hacía público yo no iba a denunciar. Por miedo, por el que dirán. Porque no quería someterme a todo lo que estoy ahora, pero la verdad es que no me arrepiento y voy a seguir hasta el fondo para conseguir justicia y que se descubra quién fue el que hizo eso. Muy bien. Pregunta 3. Poli, ¿estuviste borracha en la fiesta de Asia? No. La respuesta es... Verdad. Cuando uno le pregunta en una fiesta si está borracho, por regla general, dice que no. Mira, yo... ¿Cuál es tu medida? Yo no te voy a mentir. ¿Cómo sabes cuando estás picada y cuando estás... Yo no te voy a mentir. Estaba súper alegre. En verdad, yo me tomé dos vasos de whisky con una bebida energizante. Y no solo con bebida energizante. Como a mí no me gusta tomar bebida energizante porque dicen que te puede hacer mal, lo mezclé con agua. Whisky con agua. De hecho, también está en la denuncia y estaba hablado con otras personas que estuvieron en la fiesta. ¿Habías comido? Porque era una parrilla, ¿no? Sí, había carne, entonces no tenía el estómago vacío. Viste que dicen que cuando uno no come, quizás... Se te borracha más rápido, claro. Sí, estaba así, súper alegre. Verano, yo llegué... Había llegado hace poco a Argentina, todavía no había gozado del verano. Pero no considero haber estado borracha o ebria. Yo creo que eso es cuando uno ya pierde el conocimiento, cuando uno ya, pucha, no puede ni mantenerse en pie. Y a mí se me veía ahí que estaba tirándome a la piscina. Correcto. Pero tu medida para saber que estás borracha es que has perdido conocimiento. No, 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 no. Mi medida para sentirme que estoy borracha es cuando ya me empiezo a sentir mal. Una cosa es cuando tú te tomas uno o dos tragos y la estás pasando bien. Y otra cosa es cuando ya estás tomando que ni le sientes el gusto a la bebida. O cuando ya no te acuerdas nada al otro día. O cuando ya no te acuerdas nada al otro día, sí. ¿Te acuerdas todo lo que pasó? Yo me acuerdo todo lo que pasó. Obviamente que tengo algunos blancos. Pero después de que consumí el Jager, que es lo que yo pienso que tenía la droga. Entonces esas pequeñas lagunas no son por el alcohol, sino por la sustancia que tú aseguras. Estoy segura porque hasta que yo tomé esos dos shots de Jager, te puedo decir absolutamente todo. Me dicen que tenemos unos pantallazos para comentar. A ver. Ahí está. Lo tienes a frente también. Ah. Nos tomamos exactamente un vaso y medio de whisky con Red Bull y dos shots de Jager. Sí, eso fue todo. Sí, sí, tal cual. Porque tú te serviste otro de whisky, pero no lo tomaste. Es más, nos metimos a la piscina. Bueno, sí, a la piscina. ¿Con quién estás chateando? Ahí estoy hablando con Daniela. Daniela Arroyo, que es una chica que estuvo en la fiesta. Esto fue, creo que fue el sábado en la noche, o sea, un día después de que pasó, donde claramente estamos hablando de lo que tomamos. Un vaso y medio de whisky, dos shots de Jager. Es más, ella me dice que me serví otro de whisky y no lo tomé. Nos metimos a la piscina, o sea, porque hay mucha gente también que dice que todo esto está planeado y yo no estaría planeando algo con una chica que la conocí esa noche. ¿Y en qué mente puede caber que yo voy a estar diciendo, ok, voy a ponerle la denuncia que me tomé solo dos vasos, así que voy a escribirle a Daniela esto para que quede una prueba? Fue una conversación. Estábamos conversando de lo que pasó y ahí se ve donde yo hablo con ella de que tomamos exactamente lo mismo, las dos. Y ella te dice, era que te quedes en Punta Hermosa con la Chama, ¿a qué se refiere? Claro, lo que pasa que... ¿A que no vuelvas a Lima? Claro, lo que pasa es que cuando pasa todo esto, yo tenía una casa alquilada con la Chama, bueno, tengo la casa alquilada, pero obviamente no voy a ir más. ¿Por qué? Porque mi relación con la Chama ya no es una relación de amistad. Entonces... A raíz de esto. Claro, a raíz de esto, entonces, claro, ella me dice, como a mí me va a buscar André y me lleva a Lima, es como que todos me decían, no, pero te tendrías que haber ido con Estefano, que es un amigo que fue, parece que se entera de todo esto, yo no me acuerdo de esa parte, y llega a Asia como que a recogerme, pero yo ya había llamado a André, de hecho hay una conversación que lo voy a presentar en Fiscalía también, donde yo digo, pucha, en ese momento la verdad que yo no confiaba en nadie, y me quería ir con una persona que sea de mi confianza. Así como llamé a André, antes de llamar a André, llamé como a cinco personas, pero eran las cuatro y media de la mañana, en Asia hasta quise pedir un taxi, pero el taxi no llegaba, viste, como que no había señal, no se podía localizar, entonces... Bueno, también es bastante demandante pedirle a un amigo que te recoja a las cuatro de la mañana de Asia, ¿no? Bueno, claro, pero, o sea, uno sabe a esos amigos que cuando te pasa algo malo van a estar. No, claro, en todo caso tienes muchos, porque me dices que llamaste a varias personas. Llamé, te soy sincera, llamé a dos personas que no me atendieron el teléfono, le escribí a mi hermano que estaba en Argentina, simplemente como para que sepa de la situación, quise pedir un taxi y ahí dije, bueno, ¿qué más queda? Lo llamo André. Fue, digamos, tu última opción. Pero gracias a Dios que me comuniqué, ¿no? Porque me fue a buscar. Ahora, este estado de agitación o de pánico que sufriste ante la posibilidad de que te hubieran drogado para hacerte algo, te hizo llamar a tantas personas, pero también dirías tú que te puso en un estado de desesperación, te puso más nerviosa de lo normal. Mira, cuando a mí me sucede esto, se me vino al caso algo que le pasó a una chica que no quisiera dar el nombre ni nada, pero que fue noticia, donde, como te digo, yo me asusté mucho porque, primero que uno no sabe cuánta cantidad le habrán puesto. Si es como yo pienso que se lo pusieron al Jagger, el Jagger es una bebida que tiene mucha graduación alcohólica, entonces... Y el Jagger es una bebida que se toma como un bajativo después de cenar. No es una bebida que se toma a granel para emborracharse. No, pero lamentablemente sí es costumbre entre todos los jóvenes, y me incluyo, cuando shot, shot, el tipo shot de Jagger o de tequila, por ejemplo. Bueno, tú eres argentina, allá se toma mucho el Fernet Branca. Exactamente, que sabe igual o peor que el Jagger. Y sabe también a remedio. Exactamente. Porque de verdad, no le encuentro el placer a tomarse una galonera de Jagger. No, pero por eso se sirve en shot también, ¿no? Es jarabe para la tos, básicamente. Sí, no, es horrible, pero bueno, igual como yo he salido a decirlo en otros lados, porque también se juzga mucho y qué hacías metida ahí, y por qué tomaste tanto. Y es cierto que tú gritabas en la fiesta, decías me van a violar o algo así. Como te digo, cuando a mí me pasa esto y empiezo a desesperarme, yo pensé dos cosas. Pensé que me iba a morir o que me iban a violar. Uno en ese momento, cuando se da cuenta que le pasó algo que uno no quería que le pase, se pone a pensar y dice, ¿y por qué no me pueden violar? Si me están drogando sin mi consentimiento. Entonces, se me cruzaron muchísimas cosas. De hecho, en una de las llamadas que yo tengo con André, como que le digo, ¿no? Que tengo miedo, que no sé qué, y André me dice, pero sal de ahí, ¿con quién estás? O sea, yo de la fiesta conocía cinco personas, había hombres que yo no conocía. Que no significa que pusieron eso en el trago para tener un tipo de acoso sexual. No estoy diciendo eso. Pero uno no sabe qué podría haber pasado. Y ante la duda, yo me quería ir. ¿Pero ese estado de paranoia te había ocurrido antes? ¿Tú lo atribuyes a la sustancia prohibida o, digamos, cuando estás realmente nerviosa, tiendes a exteriorizar de esta manera? No, porque no era solamente nervios. Era la sensación en el cuerpo de dónde estoy, de que te empezás a marear. Hay una chica que se le dieron vuelta los ojos al lado mío. O sea, eso no es de una simple borrachera o de tomarte dos vasos de whisky. Se quedó con los ojos en blanco. Sí. Bueno, eso puede ser muy peligroso, ¿no? Por eso te digo, cuando pasó eso, fue donde yo dije... Es más, te soy sincera, yo pensé que la chica estaba muerta. Y fue una desesperación de... Que yo creo que en ese momento habrá sido desesperante para todos, ¿no? Este... Hasta desesperante para la persona que lo habrá hecho. La reacción de los asistentes a la fiesta. Porque vamos, por muy divertida que sea una fiesta, si hay una chica que está dando gritos, se para la música y se atiende. Bueno, pero... ¿Qué está pasando? Está claro que la música se habrá parado una hora y todos siguieron en la fiesta, ¿no? Nadie... Al final nadie me acompañó en el carro. Nadie me escribió al otro día para decir, Poli, haz la denuncia. Lo que pasó estuvo mal. Este... O sea, la gente estaba preocupada. Cinco o seis. Yo te soy sincera, los demás ni los vi porque yo del cuarto me fui directo afuera y a esperar que me lleven a un grifo para encontrarme con Andrés. Entonces, la gente que estaba al lado mío, como Nicola, como La Chama. Bueno, estaba Ignacio Baladán, también lo han dicho. Ignacio también me vio, que de hecho Ignacio es el que me dice tranquila y me saca el teléfono para hablar con Andrés. Andrés, yo la estamos llevando un grifo, tranquilízate. De hecho, él estuvo toda la noche haciendo la parrilla y ni siquiera estuvo en el momento de los tragos. Pero tú sientes que los demás asistentes a la fiesta te ayudaban porque estaban genuinamente preocupados por sí. Yo siento que en el momento... ¿O era como que vamos a sacar a esta loca que está malogrando la fiesta? Yo siento que en el momento todos se preocuparon por la exaltación que había en el momento. Todos. Pero yo creo que después como que ya, bueno, ya Poli se fue, es como que continuemos con la fiesta, ¿no? Y ojo, hasta te digo una cosa, no lo juzgo. Si ellos quisieron continuar con la fiesta, normal. Pero si en todas las conversaciones, en todos los audios, la mayoría me está admitiendo que pasó algo raro, porque después todos salen a desacreditar la denuncia y a desvirtuar la denuncia diciendo no, en esa casa no hubo drogas, no, no pasa nada. Por eso yo lo vuelvo a repetir, Beto, si todas esas personas están seguras que en esa casa no hubo droga y que yo me drogué sola, háganse todos un toxicológico. El de pelo en la fiscalía con el médico legista, como me hice yo. Si tan seguros están y ponen las manos en el fuego por la gente que estaba ahí de que no ha sucedido nada, es la mejor prueba, ¿no? Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Pregunta cuatro. ¿Viste a un hombre y una mujer en la cocina con la jarra de Jägger? Sí. La respuesta es... 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 Verdad. A ver, como habrás visto en el programa anterior, Nicola me explicó que la botella tiene un pico de plástico, que ellos trataron de romper el pico de plástico y que como se rajó la botella, pasaron todo el contenido a la jarra. ¿Tú crees esa explicación? Así como dices tú, hay varias versiones. Y yo tengo la versión y tengo... No sé si sea una prueba o no, pero tengo una conversación donde hay gente que me dice que la botella estaba intacta. Que la botella no estaba rota. Yo, antes de tomar estos shots de Javer, me había tomado los dos vasos de whisky. Por eso digo que no estaba borracha, porque yo me acuerdo en un momento de voltear para la cocina, porque en donde estábamos nosotros, que era como el patio, el sector al aire libre, en la mesa, estábamos bailando y yo me acuerdo de voltear y ver a un chico y a una chica que obviamente no voy a dar los nombres, lo voy a decir en fiscalía, con una jarra. Yo en ese momento no me percaté si era de Javer o de... Pero claramente no era ni Coca-Cola, ni vino, ni... de hecho después ellos mismos salen a decir que evidentemente el Javer se puso en una jarra. Bueno, yo me acuerdo de ver a un chico y a una chica preparando algo en la jarra, ¿no? No me acuerdo bien si estaban revolviendo o si ya estaban vertiendo el Javer en la jarra, pero... ¿En qué parte de la casa? En la cocina. En la cocina. En la barra de la cocina, me lo acuerdo, tengo la imagen acá de la chica como estaba vestida, la cara del chico, por eso yo todo eso lo voy a decir en fiscalía porque obviamente acá tampoco voy a salir a dar nombres y... ¿Son personas que no conoces? No, no las conocía. Las conocí esa noche. Ok, entonces no es nadie, digamos, del entorno habitual de los chicos. Son personas del medio. Ok. Son personas que no tienen nada que ver con el medio y que yo no las conocí. Y lo que vas a declarar será una descripción, entonces, o ya las has identificado. Sí, ya las hemos identificado a los dos. Ok. Y eso se va a decir en fiscalía, obviamente. Ahora, la explicación que dio Nicola de la fiesta era que se trataba de una especie de previos para ir a la discoteca. Bueno. Entonces, ahí yo me sorprendí y quedé como el viejo de la fiesta porque para mí unos previos a las tres de la mañana, quiere decir que la fiesta es la que era. Mira, yo no sé si Nicola o la gente que estaba ahí cambió de opinión en el momento. Yo fui clara con Nicola y con la chama de que yo esa noche no iba a salir, de que esa noche yo me regresaba a Punta Hermosa y que yo no iba a salir porque el sábado teníamos un cumpleaños de un chico que mucha gente de los que estaban ahí conocemos. Entonces, yo dije, voy a una parrillada normal. En ningún momento igual dije, ay, a las dos de la mañana voy a estar durmiendo. No, voy a la parrillada, me tomo unos tragos y me quiero acostar a las seis de la mañana, me voy a acostar a las seis de la mañana pero no te acostás como cuando salís de fiesta, que tomás, que bailás. ¿A qué hora te acuestas cuando sales de fiesta, Poli? Bueno, te soy sincera también, yo tuve una relación muy larga, desde tres años no salí mucho, cuando terminé mi relación sí empecé a salir y hay días que me voy de la discoteca a las cuatro de la mañana, hay días que me voy a las cinco, este, nunca he hecho esto de hacer tipo after, eso nunca jamás, de como que vamos a seguir a una casa y quedarme hasta las dos del mediodía, ¿no? O sea, ¿no has hecho estas fiestas de boleto que empiezas el viernes y acabas el domingo? No, no puedo, no, 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 no me da, no puedo. Pero mucha gente parece que puede, ¿no? Pero, y tampoco lo juzgo, ¿ah? Me parece que... No, no está bien, pues. Cada uno se divierte de la manera... Si quieren divertirse tres días, háganlo. Cada uno se divierte de la manera que quiere. El mismo Nicola también me dice, este, después que te lleven a tu casa en Punta Hermosa, porque él tampoco quería salir a discoteca, ¿no? ¿Quién te invitó a la fiesta, ¿recuerdas? Nicola me invitó a la fiesta. Él fue el encargado de llamar a las chicas, creo, ¿no? Él me llamó a mí, de hecho, él, este, lo dice, no estoy diciendo nada que él no haya dicho. Él me invita, igualmente como que solamente es como que me dice, mira, yo me estoy yendo a una parrillada, este, vente, la chama también va a venir y como que me dice, mira, arregla con Farouk, que es el dueño de la casa, para que te pase a recoger. Y ahí es como que yo ya dejo de coordinar con él y coordino con Farouk para que me recoja de mi casa. ¿Tú eres amiga de Farouk? No, no me considero amiga. Conocida. Sí, o sea, como te digo, yo estuve de novia tres años y cuando me separo hace unos siete, ocho meses, ingreso en un grupo donde está Farouk, donde está la chama y otra gente que no estaba en la fiesta. Correcto, pero este señor Farouk es un poco mayor que ustedes, ¿no? Sí, claro, pero, o sea, tengo amigos también que tienen 40 años. Todos tenemos, pero me refería a que no es del grupo o de la promoción de los amigos y no que tiene como 20 años más. Sí, pero creo que Nicola dijo que era su amigo hace mucho tiempo también, correcto. Pero se llevan, él le lleva varios años. Le lleva varias décadas, diría yo. Una década, no sé si más. Creo que dos. Yo lo conozco, como te digo, del grupo. Hemos estado en, a fin de año hicimos un intercambio de regalos donde él estaba, Farouk, ¿no? Entonces digamos que no es tu amigo, pero es una persona que frecuentas. Era del grupo y como era del grupo y no del grupo, aclaro, de la casa, de la gente que estaba en Asia, es de otro grupo. ¿De cuál grupo? Un grupo que hay otra gente que no la voy a nombrar, pero donde está la Chama, Farouk y yo, que fuimos los tres de ese grupo que estuvimos en la fiesta de Asia. ¿Y qué los une? Es decir, todos somos amigos porque tenemos algo en común. Intereses, actividades, trabajos, No, en realidad, bueno, mirá, que soy sincera, el grupo se llama o se llamaba Mejor Soltero o que Mal Acompañado, una cosa así. Ah, los grupos tienen un nombre. Claro, y éramos como que todos solteros en ese grupo, mujeres y hombres. Entonces, no solamente hablábamos de cosas como ir a jugar, hablábamos de cosas como ir a comer, hablábamos de cosas como, por ejemplo, cuando salen a mostrar la captura de pantalla donde yo escribo preparen el M, esa captura de pantalla, Nicola no estaba en ese grupo. Ese es un grupo de este que te estoy hablando que se llama Mejor Solteros donde está la Chama y Faruk de los que estuvimos en esa fiesta. Y yo también he entregado, no sé si después en algún momento se mostrará o no, pero donde claramente yo ese día debutaba con una comedia en Barranco y mando la foto con el dedo en la boca de los nervios como diciendo qué nerviosa estoy porque también se especuló otra cosa en otro programa. Y pongo eso en modo de broma, de hecho, ellos me siguen la broma y me ponen este, ja, 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 suerte, te va a ir súper bien porque quisieron dar a entender que ese mensaje fue de esa noche que yo estaba pidiendo esa sustancia y así como tengo ese chat donde escribimos eso, también tengo un chat donde la chama también estaba, donde hay otras chicas y por ejemplo el día que hicimos intercambio de regalos en el chat se escribe, ¿no? ¿Quién trae la comida? ¿Quién trae la bebida? ¿Quién trae las drogas? ¿Quién trae los penes? Porque así poníamos en el grupo y eso no significa... Digamos, está muy organizado todo, ¿no? O sea, la logística está muy cuidada. Es un grupo de amigas donde vos te hablás en ese... con esas bromas, ¿no? Ahí está el pantallazo justo de tu foto. Yo ese día debutaba, esto fue en noviembre porque ahí yo pongo la fecha para que quede claro que no es del día de la fiesta de Asia. Ok. Entonces me ponen ja, 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 ja. Ahí, bueno, mandan un video y hay otro donde me siguen la corriente y me ponen tranqui, te va a ir re bien. Ahí estaban arreglando lo que iban a hacer. Me ponen tranqui, te va a ir bien. De hecho, yo esa noche hago mi comedia en Barranco y no salgo. Y lo tengo a mi hermano detecido que me fue a ver ese día y yo terminé cansada y me fui a dormir. O sea, si yo de verdad estoy pidiendo que lleven droga para ese día, ¿no voy a ir a jorgarme a la fiesta? Así como tengo ese grupo, tengo un grupo, mirá, mi mamá me va a matar contando esto, pero tengo un grupo con mi mamá y mi hermano donde cuando yo me fui a Argentina escribo en el grupo mami, ¿hay cigarrillos en casa? Y mi mamá me pone no, pero hay porros y mi mamá y mi hermano me pone ja, ja, ja. O sea, mi mamá no fuma porro, marihuana, pero con mi mamá nos hablamos así, los argentinos también somos más bromistas con esas cosas, entonces sí me pareció muy bajo que usen esa captura de pantalla. Está sacada de contexto, claramente. Muy sacada de contexto. O sea, es como que yo te escriba me fue mal, preparo una pistola porque me va a suicidar. Exactamente. Y no hay que tomarlo literalmente. Exactamente. Ahora, curioso que tú usaras el M que es justamente la palabrita de la polémica. Claro, pero lo que pasa es que yo tampoco voy a ser tonta, es un tema que se habla y que por lo menos yo conozco el tema, es un tema que se escucha, de hecho, no es la primera vez que bromeamos con eso, no es la primera vez que he bromeado con otras personas o en otros grupos solamente con eso, pero es algo que, o sea, en un grupo de amigos tú sabes, pues, te escribes cosas que uno no se pone a pensar que las van a sacar y en tu contra. Claro, uno no escribe en el WhatsApp pensando en que va a salir en Televisión Nacional. Pero lamentablemente, yo siempre tengo una persona que siempre me decía, Poli, te van a cagar, así me decía. Acuérdate, tú eres muy confiada, tú quieres a todo el mundo, tú confías en todo el mundo y dicho y hecho, pues. ¿Quién te decía eso, André? No importa, mucha gente de mi entorno. ¿Y pasó? Sí, claro que pasó. Yo confié en mucha gente y como te digo, mira, yo no esperaba, por ejemplo, de la chama que la considera mi amiga, yo no esperaba que ella salga a decir, este, Poli tiene razón, evidentemente en la fiesta pasó algo, vamos a descubrir. No, si quieres no digas nada, pero salir a desacreditar la denuncia, salir a decir como que de verdad no pasó nada. ¿Por qué crees que habrá hecho eso? ¿Para defender a Nicola? Yo pienso, no creo que para defender a Nicola, yo creo que hay mucha gente que está poniendo la mano en el fuego, las manos en el fuego por otra gente y por eso, como les digo, si tan seguros están de esa gente y de que esa noche no hubo droga, vayan todos a hacerse un toxicológico porque quizás están confiando en la gente equivocada. ¿Te sorprendió mucho ver a la chama en televisión diciendo lo que dijo? Bueno, había gente que me decía de qué te sorprendes, ¿no? Pero a mí me sorprendió porque yo la consideraba mi amiga. Bueno, si alquilas una casa a medias con ella, claramente son muy amigas. Mi habitación era compartida con ella, o sea, estoy compartiendo una habitación, pero sí me pareció súper bajo, o sea, es como que yo salga a decir lo que he visto de la chama en la casa o lo que he visto, o sea, eres mi amiga, yo no tengo por qué estar contando y más si son cosas para sacar de contexto otras y para hasta poder hundir a una persona, Beto, porque a mí se me han cerrado puertas de muchas cosas, yo he perdido un montón de trabajos, yo estoy con ataques de pánico y de ansiedad, me ha salido rosacea, o sea, yo no la estoy pasando bien y no por eso yo voy a decir, a ver, voy a usar todas mis artimañas para salir a ensuciar a alguien, no, las cosas en la justicia y el que nada tiene nada que temer, la persona que no tiene nada que temer, se presentará y se pondrá a disposición de todo lo que la justicia pida. Bueno, claramente te ha decepcionado la chama. Sí, claro. ¿Y tú crees que protege a alguien que no es Nicola? Yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien. Pregunta cinco. ¿Te dijo Daniela Arroyo en la fiesta que también la habían drogado? Sí. La respuesta es Verdad. 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 Nos decías que a Daniela Arroyo la conociste esa noche ¿Quién es ella? Mira, ella es una chica que yo no la conocía Nunca había frecuentado ninguna fiesta ni nada con ella Sí la conocía porque algunas veces había salido en televisión en algunas cosas La verdad que fue con la que más complicidad tuve Fue con la que estuve en la piscina Con la que compartimos tragos Y ella es una de las chicas que cuando pasa todo esto me dice Poli, nos han drogado, mira cómo estamos De hecho hay un montón de conversaciones y cosas que como te digo Algunas sí las saco a la luz porque yo también tengo que defender mi posición Pero hay otras que las voy a presentar solo en fiscalía Y ella sabe lo que pasó esa noche también Y es una de las personas que también me dice que estábamos bajo el efecto de sustancias Ahora, a ti te rescatan, regresas a Lima ¿Qué pasa con ella esa noche? Mira, ella se queda Pero hay una cosa Beto Y yo acá sí enfatizo mucho en siempre creerle a la víctima Y no estoy hablando de mía, estoy hablando de en este caso Daniela Porque así se haya quedado a juerguear hasta las 5 de la tarde Igual es una víctima porque alguien le dio algo que ella Que fue sin su consentimiento En el caso de Claudia Mesa, la Mistrujío Tú puedes darte cuenta después de lo que te está pasando Yo me di cuenta en el momento de que me habían drogado Pero habré estado una semana en aceptar de que tenía que ir a denunciar O sea, y me lo decía mi mamá Me lo decía André Denuncia el hecho, Poli Porque yo decía, pucha, pero no tengo a quién denunciar ¿Cómo van a descubrir quién fue el que puso? Se denuncia el hecho y la justicia se encarga de investigar Yo no juzgo que las chicas se hayan quedado No juzgo que hayan continuado la fiesta después de ver lo que había pasado Porque está en cada uno, cada uno reacciona diferente A cada uno la droga en su organismo reacciona diferente Este, cada uno tiene sus valores Yo eso no lo juzgo Que ella después se dio cuenta que lo que había pasado estaba mal Porque tenemos unas conversaciones donde hablamos de eso Pucha, qué mal que está lo que pasó Pero yo creo que hay gente que todavía no cae tanto en la gravedad Como que, sí, estuvo grave De hecho yo misma en un mensaje le pongo Fue grave lo que nos pasó, pero bueno, ya está La próxima tengamos más cuidado La próxima tengamos más cuidado Hay mujeres u hombres, porque esto le puede pasar a hombres también Que quizás no tengan una próxima para cuidarse Eso es lo que yo quiero que la gente entienda Yo no estoy acá para, este Ay, Poli está haciendo esto por prensa Poli está haciendo, o sea ¿Qué prensa me va a beneficiar a mí? Que salga todo el mundo a decir que yo estuve de juerga en una casa O sea, igual solo me importa lo que piensa mi familia Mis amigos y lo que se pueda dar en la justicia Pero hay chicas y chicos, como digo Porque también les puede pasar Que no caen en la gravedad del asunto Así como me pasó a mí Ay, ya, me drogaron Ya, bueno, voy a ver la próxima Voy a tener más cuidado donde me meto Llevaré mi vaso cerradito para que nadie le pueda tirar nada No, esto es grave Bueno, lo que dices parece un ejemplo extremado Pero la verdad es que no hay nada más seguro Que destapar tu propio vaso Claro, pero uno Trago y servírtelo O sea, uno de verdad se pone a pensar y dice A mí nunca se me pasó por la cabeza que me podrían hacer eso Siempre lo veo De hecho hay un video muy conocido en internet Donde una chica está en una fiesta Y pasa un chico y le mete algo en el trago Es un video que se hizo muy viral Y uno lo ve de afuera y dice Ay, nunca me va a pasar eso, ¿no? Porque yo tengo cuidado y porque Pero ¿por qué Nosotras O los hombres también Que estamos yendo Como invitados a una reunión ¿Por qué yo no puedo estar Tranquila, relajada Disfrutando de una parrilla Y tengo que estar pensando Chucha, no, voy a cuidar mi vaso Porque quizás me meten droga O sea Eso está mal Yo sé que nosotros tenemos que tener más cuidado Pero ¿dónde está la educación Para la gente que no debe hacer eso? O sea, ok Las mamás que sean más responsables En ver dónde van sus hijos Nosotras ser más responsables De qué tomamos Cuánto tomamos A dónde vamos ¿Y qué se hace con la gente que hace esto? Porque al final La que está con tensión psicológica soy yo La que ahorita va a tener que tener más cuidado Cuando salga soy yo La que está gastando plata en abogados soy yo La que está hablando con mi mamá todos los días Porque mi mamá está Que se quiere tomar un avión Y venirse acá soy yo Y la persona que hizo eso ¿Qué se hace? ¿Qué lección se le da? Entonces ahí es cuando yo digo La persona que hizo eso probablemente Es protegida por sus amigos De acuerdo a lo que tú nos estás diciendo Claro, pero entonces ahí es cuando yo digo Voy a denunciar Porque no es justo Que yo tenga que estar pasando por todo esto Así haya sido mi decisión ir a la fiesta Así haya sido mi decisión tomarme dos shots de Jager Lo que pasó está mal Entonces alguien tiene que pagar Un responsable tiene que haber ¿Cómo viste en el momento en que caes en la cuenta De que algo te han puesto en la bebida ¿Cómo viste a Daniela? Porque se fueron a ver en el espejo No, Daniela estaba mal también Ella me decía Poli, sí, mira como tengo las pupilas Hablamos de los gestos de la cara O sea, ella estaba mal La mandíbula, ¿verdad? Sí, claro Es como que empieza a moverse sola Sí, de hecho en una de las conversaciones Donde nosotras hablamos Daniela me comenta esto Y yo también, o sea Hablaba mucho con Claudia Cuando pasó lo que pasó Estuviste en... Sí, saliste a bailar Saliste a una parrillada Tenés 18, 19 años Y quizás te da vergüenza que la gente diga Ay no, pero con 19 años te fuiste a meter ahí No importa O sea, como lo digo Así tú te hallas Y lo digo para todas las chicas Que les pase esto Y que quizás no se animen a anunciar Así hayan estado en la juerga Hasta las 6 de la mañana O a las 6 de la tarde Así se hayan puesto la minifalda más cortita Así hayan estado en bikini Tiradas en la piscina Nadie tiene derecho a drogarlas Sin su consentimiento O hacerles algo sin su consentimiento Ya después uno evaluará Pucha, sí, la verdad no está bueno Que me meta en un lugar donde no conozco La verdad no está bueno Que me ponga la pollera tan cortita Eso no tiene nada que ver Con que te hagan algo que es ilegal Que tiene que ser penado por la justicia O sea, no tiene que ver una cosa con la otra Entonces, si Daniela se quedó Quizás ella en la fiscalía De su declaración Porque todos los que estuvieron en esa casa Van a tener que ir a declarar Eso es un hecho Pero yo en verdad acá No quiero juzgar a nadie Cada uno va a dar su declaración Cada uno sabe en su cabeza lo que pasó Yo estoy acá simplemente Para que se descubra Quién hizo ese acto Que me parece una total Me parece una barbaridad Y me parece algo Este Que podría haber Podría haber sido Se podría haber muerto alguien Otra de las protagonistas De aquella noche Fue La hoy famosa Miss Trujillo Claudia Mesa Pregunta 6 ¿Viste desmayarse A Claudia Mesa? Sí La respuesta es Verdad Es importante que nos cuentes Lo que viste Respecto de Claudia Mesa Porque en los videos Que presentó Nicola Se le ve a ella bailando A las 11 de la mañana Entonces Mira, ella Sí se desmaya Al lado mío ¿A qué hora? Esto fue cuando yo me estaba Comunicando con André Pero ahora han sido 4 de la mañana Ella se desmaya Al lado mío De verdad fue una situación Muy fea Porque a ella Se le dan vuelta Los ojos Ah, ella te refería Sí Se le ponen los ojos En blanco Me dice, ¿no? Me dice como una frase Donde Que se sentía mal Y se desmaya Yo me acuerdo Que mientras hablaba Con André O no me acuerdo En ese momento Si estaba viendo Con quién me podía comunicar Le hacía como caricias En la cabeza Pero yo por dentro Pensaba Esta chica Se murió Pensaba yo O sea, de verdad Así de mal la viste Estaba desmayada Y con los ojos Eh ¿En qué parte estaban exactamente? Estábamos en el cuarto principal Eh, porque cuando pasa todo esto Yo me encierro en el cuarto ¿Cuántas personas había? Creo que estábamos Yo, Claudia Y creo que había una chica más No me acuerdo si era Daniel En la chama Pero claro Nosotras yo le digo A una de las chicas Cierra la puerta Claro Y cierran la puerta Pero había una mampara Que estaba abierta Entonces la gente Empezó a entrar por la mampara ¿No? Entran varias personas Como, ¿qué pasó? Este Yo te soy sincera No me acuerdo Cuánto tiempo Habrá estado desmayado Claudia Porque para mí Gracias a Dios Desde que Me empecé a sentir mal Hasta que André Me recogió en el grifo Pasaron cinco minutos Beto O sea, en mi cabeza Pasaron cinco minutos Pero tienen que haber pasado Un par de horas por lo menos Sí, claro Una hora de todas maneras Entonces Más, ¿no? Yo no me acuerdo Para que él Digamos, se despierte Se aliste Vaya de Lima Hasta Asia Sí, no, claro Y a mí me dejaron en el grifo Y había todo un tema Como que Había un tema Como que No te vayas Esperemos a Estefano Y no, pero Espérate Yo voy a traer mi maleta Y no, pero yo O sea, era como que Y yo a todo esto estaba O sea, de hecho Yo estaba tan mal Que yo le he dado mi teléfono A todo el mundo Para que hable con André Porque yo ni siquiera Sabía qué decirle a André ¿Dónde estás? Me decía André No sé Y de hecho yo le decía Ya estoy bien Tranquilo Me pido un Uber Y André me decía Puli, por favor Y yo a los dos segundos le decía No, sí, estoy mal Ven a buscarme Y a los dos segundos Le pasaba con la chama Con Ignacio Porque No tenía noción De lo que estaba pasando ¿Y realmente no sabías Dónde estabas? No, yo sí sabía Porque yo sabía Que era la casa de Faruk La chama también lo sabía En el momento que André Me llama a decirme ¿Dónde estás? Yo no sé Si no se lo dije por miedo Este Por miedo no De que André Llega a la casa Y me zamaqué Como dijeron por todos lados Por miedo a que A que ¿Cómo voy a demostrar Que me ha pasado esto? ¿O cómo voy a demostrar Que alguien lo hizo? Y ese siempre fue mi miedo Hasta que me di cuenta De que Bueno, de eso se encarga La justicia Y de que hay Un montón de pruebas Y pericias Que se puede hacer Y porque yo estoy tranquila De que la verdad Siempre sale a la luz ¿Qué pasó con Claudia? Finalmente Porque tú me estás contando Que la viste desmayarse Claudia se desmaya ¿La viste volver en sí? No ¿Reponerse? Yo no me acuerdo De haberla ¿No te acuerdas de eso? Yo no me acuerdo De eso ¿Alguien la ayudó? Mira, ella dice Que cuando se levantó Vio que Nicola Y Daniela Lo estaban ayudando Yo te soy sincera No me acuerdo Sí estábamos todos En una misma habitación Pero yo no me acuerdo O sea Yo me acuerdo Que me levanté Y me fui O sea Y en ese momento También hay mucha gente Que dice Poli Pero si la viste Que casi estaba muerta ¿Por qué no te la llevaste? Ella en su declaración Dice que intentó Salir detrás mío Y que la La frenan Y le dicen ¿A dónde vas? Poli no es tu amiga Tus amigos somos nosotros Y le sacan el bolso Y le dicen que se quede Como te digo Yo no estoy acá Para Para juzgar El accionar De nadie Pero Yo Ante una denuncia Así Primero Elijo creerle A la víctima Yo elijo creerle A lo que A lo que cuenta ella A lo que le pasó a ella Y aparte Yo lo vi Ella también se hizo Las pruebas toxicológicas Ella pasó Por pericias Psicológicas Porque su denuncia Es más grave Que la mía Pero sí Yo la vi desmayarse Y la vi mal O sea De hecho Al otro día Hablamos Y yo le digo Estaba tan mal Que no me acuerdo Le digo ¿Tú eres la que se desmayó Al lado mío O con la que me tira A la piscina? Y ahí ella me dice Que es la que se desmayó Al lado mío Pero fue una situación Sí Fue una situación fea Nicola nos contó Aquí Y de hecho Mostró también Las pantallas De Whatsapp De mensajes Que ella le mandaba Durante la fiesta Como coqueteos O que se yo Que no prueban nada Pero que de alguna manera Demuestran que ella Permaneció en la casa ¿Tú crees que por esta Presión social De los demás amigos Se quedó Todo un día Metida a la casa? Hay un Un tema que como te digo Este tema es tan delicado Que hay que hablar Todo tanto Con pinzas Pero en tele ¿No? Porque en la justicia Uno se va A decir Todo lo que tenga que decir Hay un momento Donde Claudia Me escribe a mí A las A las 5 de la mañana Ahí tenemos los Esta es la conversación Que yo hablo con ella Donde evidentemente Ella me dice Si soy yo la que se desmayé La que se desmayó Al lado tuyo Tuve preguntas contigo Me tiré a la piscina Son las que se desmayó Al lado mío En el cuarto Tenía los ojos Porque me dio miedo Si huevona Te desmayaste a mi lado Pensé que te habías muerto Tenían los ojos dados vuelta Yo le pongo Hasta el pip Lo que nos hicieron Hay unos mensajes Que quizás Bueno Que Claudia Si va a mostrar En fiscalía Donde Ella me manda un mensaje A las 5 o 6 de la mañana Diciéndome Que tenía miedo Que por favor Agende su teléfono Que cualquier cosa Le escribiera Y después Hay un cambio repentino A las horas Donde ella me pone Poli No pasó nada Ya lo conocí a Faruk Y todo está Súper chévere Tranquila Los chicos Faruk es re buena onda Yo digo Que raro Y después Vuelve a cambiar De parecer Y me pone Poli Esto está mal ¿Qué hacemos? Yo en ese momento La verdad Hasta le dejé contestar Estaba súper mal yo Cuando yo me reúno Con ella Le digo Clau ¿Pero qué fue De los mensajes? O sea ¿Tú te acuerdas De haberme mandado esto? Y ella me cuenta Que hay un momento Donde ella está hablando Conmigo Diciéndome que tiene miedo Y Faruk Le quita el teléfono Y Faruk Es el que escribe Poli Lo que se venía Ya Pero esta conducta De una persona adulta De hacerse pasar Por otra Para generarte a ti La sensación De que está todo bien Me parece bastante sospechosa ¿No? Hay otro chat Donde Claudia Habla con una amiga Y le dice Que está encerrada En el baño Porque le están Revisando el teléfono Le pone Estoy encerrada en el baño No me escribas más Nos revisan los celulares Está todo bien ¿Pero cómo no revisan los celulares? ¿Quién le revisa los celulares? Yo no estaba ahí Estaban secuestradas Estaban bajo amenaza No, pero ella me cuenta Que cuando está hablando conmigo Y la gente se da cuenta Que estaba hablando conmigo Como que Ven su teléfono ¿No? Y ella como que No, no pasa nada Y ahí Faruk le saca el teléfono Y escriba O sea Es un cambio muy repentino En la actitud Asustada Todo está chévere Y asustada de nuevo Es como que me escribe Ella Le sacan el teléfono Y cuando recupera el teléfono Me vuelve a escribir Y Y como te digo Yo no No creo que Claudia Me esté mintiendo O sea Yo le creo Bueno, nuevamente El hecho de que haya personas En la fiesta Tratando de Generar la impresión De que no pasa nada Es porque Saben que algo malo Está pasando Es que Están las conversaciones Donde todo el mundo Me dice Policí Paso algo raro Entramos Otra vez A la casa A insultar a todos Por lo que había pasado Y como te van a hacer una cosa así Y como puede ser que después de una semana o dos semanas Claro Todos piensan que yo estoy haciendo esto por show Y por eso ya no confían en mí Y desacreditan mi denuncia Pueden pensar lo que quieran A mí si la gente quiere pensar que lo hago por show Si los involucrados quieren pensar que lo hago por show Que yo estoy arreglada con André Por el dinero Por la fama En verdad Me tiene sin cuidado Pero no salgan a desacreditar una denuncia ¿Quieres poner las manos en el fuego por tus amigos? Hazlo ¿Quieres decir que yo soy mentirosa? Hazlo Pero no salgas a desacreditar una denuncia Que está Que es una denuncia legal Que está en la policía Que está en fiscalía Eso sí me parece mal Muy bien Pregunta Ah, acabas de terminar el nivel, perdón Has terminado el primer nivel Has completado las seis primeras preguntas con la verdad Y has ganado los primeros mil soles Toca preguntar si quieres retirarte O responderme las siguientes cinco preguntas por cinco mil soles Como te dije, Beto Yo no iba a declarar Y elegí tu programa porque lo avalo un polígrafo Así que voy a ir hasta el final Muy bien Continuamos entonces Esta es la pregunta siete ¿Te dijo Nicola No llames a André? Sí La respuesta es Verdad Cuéntanos en qué contexto Bueno, no es la única persona que me decía que no llame a André ¿No? Creo que la chaman ¿Hay una rivalidad entre Nicola y André? No Bueno, yo creo que no Este ¿Y era la impresión? Yo creo que no porque Este Si hubiese habido una rivalidad Y conociéndolo a André André hubiese llegado de esa casa como sea Para enfrentar su rivalidad Y en verdad André si se metió por esto Si se metió en esto es porque Yo creo que lo hubiese hecho por mí O lo hubiese hecho por su vecina O por cualquier amiga o conocida Que lo llame y haya estado en situación de peligro Ok, del lado de André hacia Nicola Y viceversa Tampoco creo que Nicola tenga absolutamente nada con André Porque O sea, no habría No le encontraría motivo Ni laboral, ni personal Lo pregunto porque él nos contó un incidente de agresión De André hacia ti en una discoteca Y si fueran amigos No me lo hubiera contado Mira, yo no creo Ni que sean amigos ni enemigos Ese incidente en su momento Yo lo aclaré con André Este Nicola Esto pasó hace mucho tiempo Yo a Nicola lo conozco desde que llegué acá Nunca fuimos grandes amigos Pero sí éramos conocidos Y en tres años que yo salí con André Nunca ni siquiera ha sido tema de conversación Celos por Nicola O... En realidad ni siquiera hemos tenido conversaciones de celos por alguien ¿No? Eran cosas... Otras cosas ¿De alguna vez saliste con Nicola? Yo lo conocí a Nicola Este... Cuando llegué acá a Perú Y sí salimos Pero no, no salimos de enamorados Sí, ¿no? Fuimos como que a jugar y guiar Y... Y... Estuvimos juntos como que en una discoteca Bailando y eso, ¿no? Pero no hubo ninguna especie de relación o amor Nada de eso Ni siquiera breve No Amor te puedo asegurar que no Bueno, amor o... No... Choque y fuga Para decirlo previamente Juegos en una discoteca Buena onda Y yo creo que después de eso Ni siquiera me volvió a hablar con él Yo recién llegaba acá O después yo enseguida me puse novia No... Sí, Nicola me dice Que no lo llame a André, ¿no? Para que no se genere, digamos, un escándalo Porque quizás si yo hubiese llamado a una persona que no tenía nada que ver con el medio Esa persona no va a... No va a tener por qué ni siquiera Capaz se lo cuenta a sus 10 amigos Y nadie se va a enterar porque no es del medio Pero... André, que es del medio Que frecuenta también con gente que trabaja en la tele Capaz habrán pensado Pucha, esto se hace público mañana Ahora Otra cosa que pienso yo es Si tú no hiciste nada malo ¿Cuál es tu miedo de que se haga público? Y ojo, no es una pregunta solamente para ellos Es una pregunta para mí también Porque yo tampoco quería que se haga público Y es porque uno tiene este miedo de ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pasar? Pero cuando van pasando los días Y uno va analizando Y sabe que tiene su verdad Que sabe que no tiene nada que esconder Hasta yo le agradezco que lo haya hecho público Porque si no, yo no hubiese denunciado Claudia Mesa dijo en otro programa que Nicola vino de ti y se arrodilló a pedirte Que por favor no venga André Bueno, mira Arrodillarse parece un ruego Claro, la expresión que se arrodilló No es que se arrodilló Y le imploró al señor Que por favor no llame André O sea, yo estaba en la cama así Entonces él Me voy a parar Entonces él para ponerse a mi altura Hace esto, ¿no? Claro Me dice Poli, tranquila Bla, 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 bla Y me dice que no lo llame André Después igual en una conversación que yo tengo con él Él me dice Bueno, pucha, hasta lo entiendo, ¿no? Si a mí me hubiese pasado algo así con mi ex Yo también hubiese reaccionado así Pero obviamente en ese momento Nadie quería que esto salga a la luz Todos teníamos miedo Del que dirán De quedarnos sin chamba De ensuciar a gente que quizás no tiene que ver Pero lamentable De hecho, él citó también un encuentro que tuvieron después de la fiesta en el canal Claro, pero Y que estuvieron conversando largamente Bueno, eso no fue un encuentro O sea, no es que yo quedé con... No, yo pasó esto Fue algo casual Fue algo casual Yo voy a grabar para un programa del otro canal Y me lo cruzo Pero yo no me quedo conversando con él Él me saluda Hola Y se mete al set o a Camerino O sea, no hemos cruzado ni una palabra Y como te digo Yo estoy tan tranquila de todo Que no tengo problemas Si quieren sacar las cámaras de los pasillos del otro canal O sea, tampoco es relevante, ¿no? Si me quedé conversando o no me quedé conversando Pero si él sale a decir su verdad o su versión Yo también tengo que decir la mía Yo no me crucé con él Y me quedé hablando de Sí, qué chévere Este, no Fue un hola y un chao, nada más Muy bien Pregunta 8 ¿Te dijo Faruq Guillén que te eches a descansar? Sí La respuesta es Verdad Cuando sucede todo esto Faruq es una de las personas que entra a la habitación Ya estaba Nicola Ya todo se había vuelto un escándalo Porque antes de yo estar sentada en la habitación Yo salí de la... Yo entro a la habitación Cuando empiezo a sentir mal Entro a la habitación buscando a las otras chicas Con las que tenía más confianza Y como no las encontraba Como que la fui a buscar Y yo salgo Y es como que Nos han drogado Este, o sea El escándalo era evidente, ¿no? Y cuando estoy sentada Y estoy viendo a quién llamo Que no sé qué Me acuerdo que entraban personas Yo decía Déjenme sola, déjenme sola Me acuerdo que Nicola me decía Este, tranquila, Poli No te va a pasar nada Yo estoy acá Y yo le decía Ya, ya, ya Le decía Tranquilo, tranquilo Ya está, ya estoy bien Ya estoy bien Como quería calmar a todos Para que todos se vayan Y me dejen sola Para comunicarme con alguien Que me vaya a buscar Y me acuerdo que entra Este, Faruk Me dice Poli, ¿qué te pasó? Le digo Nada, nada Le digo No sé Me siento muy mal Nos han drogado Que no sé qué Me dice Pero ya, tranquila Échate a descansar nomás Y se te va a pasar Me dice Eh... Bueno, obviamente Yo no me quería quedar Ni a descansar Ni a seguir Ni irme a mi casa de Punta Hermosa Quería estar en Lima Quería estar en un lugar Donde yo me sienta tranquila ¿No? Y con alguien de confianza Eh... Pero sí Me dijo eso en su momento Siendo él el anfitrión Digamos El dueño de la casa ¿Te pareció, digamos Genuina Buena intención De Siéntete en casa Ponte cómoda Bueno Yo... ¿O crees que había una segunda Intención en su...? Yo en ese momento No lo vi mal Pero sí siento que él En ese momento Ni siquiera le tomó gravedad A la situación Fue como que Ah, se está sintiendo mal Ya que se echa a descansar Eh... O sea, no se dio cuenta De la gravedad del tema De que una chica se había desmayado De que yo de verdad Me estaba sintiendo muy mal De que había más chicas En ese estado Eh... Parece que... Que para él fue todo muy... Muy normal, ¿no? Muy... Bueno, se siente mal Que se echa a descansar Mañana se le pasa Y seguimos con la... Y... Y creo que no fue así Si lo hizo con una buena intención O una mala intención No te lo podría decir Yo a esta altura Por las únicas personas Que pago en la mano En el fuego Son por mi familia Ni siquiera por mis amigos Así te lo digo Porque... Al día de hoy Yo ya no sé En quién confiar Después de todo lo que me pasó Muy bien Pregunta 9 Te dijo Daniela Arroyo Que la botella de Jagger Nunca se rompió Sí La respuesta es Verdad Y esto sumado A las dos personas Que tú viste Manipulando una jarra Digamos Abona tu sospecha Y hay otra cosa Que Claudia lo pone En su denuncia Claudia en un momento Agarra la botella Este... Para ver si estaba rota O no sé Y... Y... Y como que voltea la botella Y está en su denuncia Que se ensucia las manos Y se ensucia el teléfono Y... Y por eso se retira al baño O sea... Ella corroboró también la botella Y vio que la botella estaba Este... Intacta Intacta Y que el líquido salía De... De... De 10 puntos Como para servirlo en shock Porque la explicación Que nos dio Nicola aquí Fue que La costumbre es que se toma de pico Sí Y que El medidor de plástico Impedía que el líquido saliera Claro Pero cuando En el mismo programa Vuelcan el licor En la jarra Y el licor La botella tiene ese pico El licor salía Perfectamente Perfectamente Entonces A ver Como te digo Puede ser la versión de Nicola Puede ser la versión Que le hayan contado a Nicola ¿No? Che Nicola Vamos a sacar la tapa del coso Para que salga mejor el licor Pero la denuncia De... 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 Dice que la jarra La botella estaba bien Yo tengo las conversaciones Con Daniela Donde hablamos de... De... De la botella Y ella me dice Yo le digo Creo que la droga Estaba en la... En la jarra de Jägger Y ella me dice Sí Yo también Porque De hecho le pregunté A una chica Por qué habían puesto El Jägger en la jarra Y me dice No Porque se había roto La... La... Que ya no está en la casa Le dije Nos drogaron Porque el Jägger Estaba en la jarra Y yo le pongo Sí Y ella me dice Y me dijo Ah no Es que el pico Se rompió Y yo le pongo Fue el Jägger De todas maneras Y ella me pone Acabo de ver La botella de Jägger Y está intacta O sea Ella que se quedó En la fiesta Fue a corroborar Vio la botella de Jägger Y la botella de Jägger Estaba intacta Con el pico Con todo puesto O sea Está verificado Alguien está mintiendo Está verificado En el lugar Digamos Está verificado En el lugar Por Daniela Y por Claudia Que lo puso en su denuncia De que corrobora El estado de la botella Y el estado de la botella Estaba el pico bien Y de hecho Salía líquido De hecho Ella dice Que se manchan las manos Y mancha su teléfono Ahora Entiendo que El famoso M Es una sustancia Cristalizada Similar a la azúcar rubia De acuerdo a lo que Nos han explicado Pero que No es algo Que se Disuelva fácilmente Probablemente Tratar de meterlo En la botella Hubiera sido Más complicado Y para eso La trasladaron A la jarra A mí Es lo primero Que se me vino a la cabeza Pero como te digo Yo no tengo pruebas De haber visto A alguien Metiendo No tengo las pruebas Pero no te parece O sea Salir a decir No pasó nada Con todos estos enredos No te parece Un poco raro O sea Algo pasó Porque hay versiones De todos lados Hay contradicciones Hay contradicciones Hay mensajes Hay muchísimas cosas Entonces No podemos hacernos Los tontos Y decir No pasó nada Podemos decir No sé qué pasó Y yo no tengo nada Que ver Porque eso está Permitido Para cualquier persona Que se sienta Involucrada O sienta Que están manchando Su nombre Pero decir No pasó nada Hay demasiadas Contradicciones Hay dos denuncias Entonces Decir que no pasó nada No me parece justo No me parece justo Porque claramente Algo pasó Y yo me voy a encargar Así me lleve años Que se haga justicia Y nos enteremos De quién hizo eso Ahora ¿Sabemos quién trasladó El licor A la jarra? No O sea Como te digo Yo tengo Tú y Nicola mismo Dicen Yo me encargué De servir No Pero Nicola No es que se encargó De servir de la jarra Al yot Él ya tenía los yot En la mano Cuando era esto De toma 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 Él no andaba Con la jarra No Él no andaba Con la jarra Él tenía los yot En la mano Dando el trago Toma 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 Y lo único Que yo tengo De referencia A la jarra Es que vi Una chica Y un chico Con esa jarra En la cocina Con un líquido Adentro Con un líquido negro Dentro de la jarra Pero yo no vi Quién volcó la botella No lo vi Quién sacó Supuestamente El tapón No lo vi Quién sirve De la jarra Al yot No lo vi Eso no lo vi ¿Y lo viste A Nicola En algún estado Particular? Porque En un chat Él dice Yo también Me siento mal Él dice Que también Se sentía Mal Como yo Y que después Él calcula Que fue Porque mezcló Mucho Mucho alcohol Ahora Cuando él me dice Yo también estaba Como vos Ya había una conversación Previa De que yo le había dicho Que me drogaron Entonces Lo que yo vuelvo A recalcar Es Estás poniendo Las manos en el fuego Por alguien Que consideras Tu amigo O por alguien Que consideras Tu amiga Estás poniendo La mano en el fuego Por las 20 personas Que estuvieron en esa casa Y en verdad No sabes Qué pasó Entonces Yo sí Como te digo Si tan seguros Están de la gente Que tienen al lado Háganse un toxicológico Porque mañana Vuelven a ir a una fiesta Con toda esta gente Vuelve a pasar lo mismo Y un día Nicola En vez de tomar Cuatro pastillas Para la depresión Le subieron la dosis Le hacen lo mismo Que me hicieron a mí Y le termina pasando Algo mucho más grave ¿Tú tomas alguna medicación? No Yo tomo Una medicación Pero para la rosacea No tomo Solamente Sí, solamente Igual ahora sí Estoy con Con ataques de ansiedad Y de pánico Pero es por todo esto Me tomo la libertad De hacerte una pregunta Tan personal Porque en una edición Anterior que grabamos Contigo Tú nos dijiste Que sufrías de depresión Sí En esa Hubo épocas Donde sí Estuve mal De hecho Yo vivía sola acá Y para mí fue De mucha ayuda Que mi hermano Venga a vivir acá a Lima Y como te digo Ahora sí estoy No medicada Pero sí bajo Un tratamiento psicológico Y con un coach Porque estoy con Ataques de ansiedad Y ataques de pánico ¿Cómo se manifiestan Esos ataques de pánico? Mira Son momentos Donde a mí me pasa Que se me cierra mucho El pecho No puedo respirar ¿Tienes que respirar En una bolsa de papel? Lo que me sucedió A mí Es que yo En ese momento Me dio un ataque De ansiedad Y estaba en mi casa Con mi hermano Y con André Y la pareja De mi hermano Tiene Sufre asma Entonces tenía El famoso Inhalador Claro O sea Mi hermano La desesperación De que yo no pude respirar Agarró el inhalador Y me dijo Metete eso Capaz no sabemos Si está bien O está mal lo que hizo Pero Y ahí enseguida Llamamos a la ambulancia Y se me pasó Y vino una psicóloga A mi casa Que sabe unos ejercicios De relajación O sea De hecho que Nadie la debe estar Pasando bien De todos los que están Acá involucrados O no sé si nadie Porque también Me han llegado Me han llegado Versiones de que Hay un chat Donde hay gente Que hasta se burla De lo que está sucediendo Gente que estuvo En la fiesta Pero bueno No creo ¿Ha cambiado esto Un poco tus hábitos? Digamos Tu agenda nocturna Se ha vuelto Más recatada Después de lo que pasó Bueno Claramente Después de lo De lo que me pasó Este Obviamente El fin de semana Después Yo me fui a Por ejemplo A la fiesta A la casa de playa Con una amiga mía Que no tiene nada Que ver con el medio Y esa noche Salimos las dos solas En Punta Hermosa Volví a la casa A dormir Yo creo que Como te dije Lamentablemente Una va a tener Que tener más cuidado De a dónde va De con quién sale Este Quizás en vez De tomarme tres vasos Me tomaré dos Después de la Así llamada Fiesta del terror Has salido a juergar No De hecho También hay un chat Donde también Me quieren desprestigiar Por eso A mí me gusta Contar todo así Hay un video Donde salés bailando Del día anterior Imposible porque no salí No Después de la fiesta No No Después de la fiesta Como una semana después Ah no, no Es de la otra semana Pero que estoy bailando Estoy en una terraza En la casa de la chama Claro Que es mi casa también Era Bueno, era De hecho yo el sábado Cuando pasa todo esto Le digo a A Daniela estoy segura Que se lo dije No sé a quien más Le digo Pucha, lo que más me molesta Esto es que la estaban Pasando súper bien Y no voy a poder salir hoy Que es el cumpleaños De este chico ¿Y eso es lo que más Te molesta, Poli? No, claramente no Pero en el momento Donde para mí Era como que No voy a denunciar Y bueno, ya está Ya pasó Voy a tener cuidado Claro Era como que Pucha, me malograron El fin de semana Por así decirlo Claro Error Error, error Pésimo error Y me reivindico O doy vuelta Te rectificas, digamos Sí, porque O sea, como te digo Igual, a ver Por uno salir O quizás Vestirse de tal manera O hablar de tal manera No tienes Nadie tiene derecho A hacerte algo Que tú no quieras Pero sí, o sea En ese momento Yo no tenía noción De lo que había pasado Hasta que también Hablé con mi mamá Y mi mamá Casi llorando Me decía No puedo creer Lo que te pasó O sea, te podrías Haber muerto Nos podría haber pasado Cualquier cosa A cualquiera De los que estaba ahí A cualquiera Vamos a continuar Pregunta 10 Había más chicas Drogadas En la fiesta Sí La respuesta Es Verdad Bueno Cuando preguntamos Por más chicas Evidentemente Nos referimos A otras Que no sean La que ya mencionaste Bueno En el chat Que tengo Con la chama Hablamos De una chica De azul Y no me acuerdo Si es el chat Que tengo Con la chama O con quién Hablamos De una chica De rojo Más Claudia Este Porque es lo que Es lo que recuerdan Que era de azul O de rojo No recuerdan Los nombres Claro No Igual Como te digo Ahorita Que ya Hay Que ir a declarar La justicia Donde ya uno Tiene que Este Quizás empezar A decir las cosas Con nombre y apellido Si es como que Pero entonces El conteo Digamos Comienza a ser Cada vez más preocupante Porque dices Chica de rojo Chica de azul Mistrujillo Claudia Tú Van cinco Sí Sí Y Y Según nos han dicho Nos han dicho No llegaban a diez chicas En la fiesta No Eh Sí Éramos unas diez O unas Pucha Doce No sé con exactitud Eh Sé Sé De otras chicas Que De esa fiesta Que no quieren salir a hablar Y se respeta Pero sí Pero sí Estaría bueno Que cuando la cita De fiscalía Eh Cuenten Lo que vieron O lo que les pasó Acá nadie Está diciendo Que vayan a mentir O a engañar O a sindicar A alguien Eh Yo creo que Que hay cosas Que de verdad Son lamentables De tapar O sea Hay cosas que Que de verdad Son serias O sea De verdad Acá alguien Se podría haber muerto Ahí tenemos otros Pantallazos Tuyos Eh Sí Eh Si hacía la loca Ella estaba drogada mal La chica de rojo Me pone la chama Por la chica de rojo Ajá La chama me pone Estaba dura dura Y ahí Eh Otra chica me pone Pero a todas No solo tú y yo Las demás también estaban así Me pone Yo creo que alguna de esas chicas Pudo haber puesto la droga Pero nunca lo vamos a saber Ya está Ya pasó Ten cuidado Nada más Acá es la chama Donde me dice Obvio Creo que la chica de rojo Fue Porque Ella ni me miraba Cuando yo estaba hablando Se hacía la loca Y ella estaba drogada mal Estaba dura dura Esta chica de rojo Es la misma chica de rojo Que tuviste en la cocina Eh Yo Prefiero eso Decirlo en la fiscalía Muy bien Vamos a Continuar Esta es la última pregunta Del nivel Pregunta 11 Poli ¿Sabías que André Haría la denuncia pública? No La respuesta es Verdad Otra de las naturales suspicacias Que se han despertado Ha sido la hipótesis De que André Haya aprovechado Este incidente Tan desagradable Para ti Para regresar A Atraer la mirada pública Siendo que en este momento Él no está en la televisión Mira Yo me entero De que André Va a hacer La denuncia En otro canal Porque a mí Me llama Nicola A decirme Poli Este Me ha llegado la información De que tu ex Va a estar sentado En un programa Hablando Bla 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 Yo enseguida Me comunico con André Y le digo Este ¿Qué vas a hacer? De hecho Hay una conversión Que tengo con él Donde le digo Que ni me entere Que te sentás En tal programa Yo no te estoy autorizando Para que salgas A mostrar cosas mías O sea Ahí Nos bloqueamos Nos empezamos a hablar Por Instagram Porque Nos bloqueamos De Whatsapp O sea Ahí yo le pongo El jueves 31 de enero Antes de que él Se sienta en el programa Estoy en el médico Salgo y te llamo Lo único que te digo Porque ya me llamaron A decirme que vas a estar En el otro programa Que ni se te ocurra Y menos mostrar mensajes míos Le pongo yo O sea Y estoy sacando Las capturas de pantalla Con las fechas Para que después Nos salgan a decir Que esto fue De otro día O que me lo estoy inventando Pero no solamente Es saco mensajes También te grabó La conversación Sí, claro La conversación completa Sí Y esto no se hace Bueno Está mal ¿Eres consciente Que está mal? Un amigo no te graba Una conversación Subreticiamente Y luego la pone En televisión nacional Está mal Pero ¿Qué pasa Si no lo grababa? Yo no tenía Una prueba Para sustentarme De lo que había pasado Tenía mi toxicológico Mis mensajes con las chicas Como te digo Todos esos audios Que Andrés también Los va a presentar a Fiscalía No, está muy bien Son claves Está muy bien que sean claves Poli Pero si tú te enojas Porque te ponen Una sustancia en tu trabajo Sin tu permiso Y yo me he enojado Tampoco está bien Que alguien decida Que es tu papá Y que como tú no sabes Defenderte sola Yo voy a decidir Yo te voy a grabar Y yo voy a demostrar Por eso me enojé con él Y le dije No tenés ningún derecho De sentarte No tenés ningún derecho De hacer esto público Porque si yo no lo quiero denunciar Allá mi cargo de conciencia De que estoy haciendo algo mal Y no estoy haciendo el bien Para la sociedad Pero yo claramente Me enojé con él Hasta el día de hoy Estoy enojada con él por eso Y él lo sabe ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué crees tú que lo hizo? Mira Uy Yo no sé si puedo decir esto Pero Puedes decir lo que quieras Lo voy a decir Mira, André Es familiar de una chica Que la pasó muy mal Con un caso similar No voy a decir su nombre Y yo creo que Que a él le duele Que pasen estas cosas A él le duelen Y yo lo dije ¿Tú crees que se lo ha tomado Como algo personal? Mira Cuando le sucedió esto Al familiar Yo salía con él Y yo sé que él estuvo Siempre ayudando Y al tanto Y tratando de que se haga justicia Y yo creo que Así como lo hizo por mí Cualquier persona Que lo hubiese llamado Y lo hubiese hecho Que estaba en una situación de riesgo Él lo hubiese La hubiese ayudado ¿Por qué lo hace público? ¿Y por qué pide que se denuncien? Porque él también vivió El caso de esta familiar Que te digo Que la pasó muy mal Es un familiar Muy directo de él Y yo creo que Que le duele ver Que pasen estas cosas Y le duele ver Que hay mujeres Que nos da miedo denunciar Y que era O sea Mira Hasta un día Yo le escribo A mí Se comunicaron Del Ministerio de la Mujer Conmigo Y yo le escribo Y le pongo ¿Cómo no tener miedo De salir a denunciar? Si te desprestigian La denuncia En la televisión nacional Si en las redes sociales Dicen que uno Quiere hacer esto Por prensa ¿Cómo las mujeres Van a salir a anunciar? O los hombres ¿Cómo cualquier persona Que le pase un hecho así Va a salir a anunciar? Si en vez de tratar De apoyar Te juzgan Por cómo estabas vestida Por si tomaste tanto trago Por si te quedaste juegueando Por si te gustaba El chico que te invitó A la fiesta Y yo vuelvo a aclarar Esto no es En contra de Nicola En contra de un canal Acá no hay canales Aliados Y no aliados Esto es en contra De un hecho Que sucedió Y que está mal Y que yo quiero Que se encuentre el culpable Esto no es contra Nicola Esto no es contra la Chama Esto no es contra Las chicas que estaban ahí Y yo no conozco Esto es Contra Un hecho Donde se vulnera Donde yo me vi vulnerable A un hecho Que yo no quería Este Hacer Y lo hicieron Sin mi consentimiento Si André no hubiera Ido a la televisión A denunciarlo Esto habría quedado Oculto Mira Yo creo que así Como André Este En su momento Me insistía Y me insistía Si yo igual Me hubiese dejado hablar Con él Y no hubiese Pasado nada Mi hermano Me hubiese insistido Mi mamá Me hubiese insistido Quizás Alguna chica Me hubiese escrito Me hubiese dicho Poli Como me pasó con Claudia No Poli Te quiero apoyar O sea Me han escrito Otras chicas También De diferentes Diferentes situaciones No solo de esa fiesta Donde le han pasado Cosas así Y las chicas De verdad Tienen miedo A denunciar O sea Yo lo vuelvo a decir Yo sé que esto es televisión No está mal Tomar una posición No está mal Tomar una posición No está mal Que Nicolás Se haya sentado acá A querer Limpiar su nombre Porque también Se vio perjudicado Aunque yo Nunca los indiqué Y mi denuncia Nunca fue contra él Pero lo que sí Creo que está mal Es poner en duda La denuncia De la víctima Si se comprueba En la justicia Que yo mentí Castíguenme Beto Vótenme del Perú Vótenme del Perú Si se comprueba Que yo mentí Pero no desprestigien La denuncia De las víctimas Porque así las chicas Nunca se van a animar A denunciar Nunca se van a animar A denunciar Y a mí no me pasó nada Gracias a Dios Pero ¿Cuántos casos hay De chicas que se han muerto? De chicas que no son públicas Y no pueden Este Levantar la voz Para que sea justicia Entonces Yo estoy acá Porque quiero contar La verdad Y porque quiero Que se haga justicia Y así como lo estoy contando acá Contaré todo lo que tenga Que contar En la fiscalía Como lo dije Con mi teléfono Y con todas las pruebas Poli acabas de terminar El segundo nivel Has ganado 5 mil soles Toca preguntarte Si quieres retirarte Con esos 5 mil O responderme Cuatro preguntas más Del tercer nivel Y tratar de ganar 10 mil soles ¿Qué decís? Voy a seguir Muy bien Ya, escúchame Conociéndolo Yo pienso que él No va a salir a decir nada Primero porque yo O sea, están los mensajes Donde yo le prohíbo Que lo diga Si él sale a hablar Algo de mí Mañana le meto una demanda Porque yo le prohibí Y él no puede sacar Cosas mías Sin autorizar O sea, no puede Entonces yo no creo Que se siente a hablar Después de todo esto Que pasó Entonces yo pienso Que esperemos un poco Porque vamos a abrir El paraguas Antes que llueve Y vamos a desatar La huevada Cuando capaz No pasa nada Entonces esperemos Yo voy a seguir Tratando de comunicarme Con él Del teléfono de mi hermano No sé Pero ya meter al abogado Meter, mandarle la conversación Cuando él escuche La conversación Que yo estuve contigo Peor Más le va a llegar Al pin Lo que pasa Es que Me llamó mi productor Y me dice Nicola Propoli Tienes que también Ver ahí algo Y me dice Es imposible Que el huevado Sabe hablar Sin que ella lo autorice Escúchame Te juro Te mando ahorita Todo lo que le estoy mandando A Andrés Te puedo decir Que no quiero Que se ha hecho Absolutamente Nada De ninguna conversación Que yo pude poner La huevada Y estoy diciendo Que ellos no pueden Pero ellos no pueden Y él Insiste Y le dije Pregunta Número 12 Que es la siguiente ¿Te insistió André Para que denuncies A Nicola Porchela? No La respuesta Es Verdad En el audio Que acabamos Que acabamos De escuchar Se entiende La desesperación De Nicola Pero también Tu frustración Porque se está tomando Decisiones por encima De ti Ahora Primero quiero salir A decir Que en un momento En una conversación Nicola también me dice Como que Qué mal lo que hace André De grabar las conversaciones Nicola también Grabó mis conversaciones O sea Nicola También mostró Conversaciones Mías Llamadas Mensajes de Whatsapp Entonces Me parece que Acá cada uno Está tratando Como que De salvar Su Su pellejo Pero o sea Lo que está mal Que haga uno Si esa persona lo hace O sea También está mal Igual Eso no tiene nada que ver Con lo que está pasando acá Queda claro En el audio Que yo hablo con Nicola Ese creo que fue La llamada del día Donde nos enteramos De que André iba a estar Miento Él me dice Que André iba a estar Sentado en el programa Me llama y me dice Hoy o mañana Va a estar André sentado Y André se sienta Como que Dos, tres, cuatro días después No sé muy bien Pero obviamente Si hay una desesperación De que yo no quería Que esto se haga público Primero porque Yo sabía que Así yo sea víctima O culpable Se me iban a cerrar Un montón de puertas Y de hecho Me ocurrió Eh Y no importa O sea Yo estoy tranquila De que Estoy haciendo Las cosas bien Y que en algún momento Este El universo Me lo va a retribuir Eh Si se Se entiende Que yo le digo A Nicola O sea Estaba igual De desentendida Que él ¿No? Y lo hemos hablado Por eso a mí también Me extraña Que Nicola después Me diga Como que Salga a decir Como que yo Todo esto lo tenía Armado Armado con André ¿No? La desesperación Tú le dices En un momento De la conversación Le dices Voy a ver como paro Todo esto Voy a ir a su casa ¿Lo hiciste? No No, no, no No lo hice Este No me acuerdo Ni siquiera Si seguía hablando Con André o no Si lo conversé o no Pero dije Ya pues Pero le preguntaste Y él te negó Que fuera a hacerlo Eh Él me dijo Como que ¿Quién te está ¿Quién te está diciendo eso? ¿No? ¿Quién te está pasando Esa información? Y bueno Igualmente No se sentó ese día Pero se sentó Cuatro días después Igual Como te digo Mi enojo con él Porque sí hizo algo Que yo no quería Que se haga público Este Después cuando me puse A pensar en un montón De cosas Quizás no era No era la manera Y yo se lo dije En un momento le dije Bueno pero me hubieses Llevado a la comisaría Obligada que haga la denuncia Y él me decía Poli Pero yo te quise Llevar a la comisaría Y tú no querías Bueno no importa Hubieses buscado la manera Bueno a veces La única manera De que De que se haga justicia Y de que la justicia Actúe A veces la única manera Es hacerlo público También Es una quita De que igual Él sabe que Que para mí estuvo mal Y mi enojo con él Este Va a seguir por ese tema Pero la verdad también Así como digo una cosa Digo la otra ¿No? Y si no lo hubiese hecho Quizás yo no hacía la denuncia Y si no me hubiese grabado Quizás no tendría pruebas Y si él no me hubiese dicho Que me vaya a hacer un toxicológico Este Yo tampoco tendría Las pruebas Por lo menos Inmediatas De esas 48 horas Muy bien Pregunta 13 Poli ¿Habías juergueado antes Con Nicola Porchela? Sí Me dicen que acabas De cambiar tu respuesta Poli Preguntada Ante el polígrafo Si habías Juergueado antes Con Nicola Porchela Respondiste Que no Esta noche Nos estás diciendo Lo contrario Voy a volver A formular la pregunta Para que Estés completamente Segura De cuál es Tu respuesta final Pregunta 13 ¿Habías juergueado antes Con Nicola Porchela? Sí La respuesta Es Verdad Verdad Sí Nos conocíamos Pero nunca Hemos Como que Llegado A la discoteca En el mismo grupo Nunca hemos Estado en el mismo Box O en la misma Este Con la misma Gente Salvo en el incidente De violencia Que él contó Que ahí sí estaba En el mismo box No No estábamos En el mismo box Y no habíamos Sido juntos Nos cruzamos Y ni siquiera Nos quedamos hablando En un box Nos quedamos hablando En la discoteca Pero nunca Salimos así Juntos Como decir Hay que quedar Bueno Vamos a ir En el mismo grupo Eso nunca Me lo he cruzado Sí me lo he cruzado Pero eso para mí No es como que Irse a juerguear Con la persona Me lo he cruzado Sí Pero nunca fue Como que estar En el mismo box Con la misma gente Eso no Ok Pero tu respuesta Ha sido sí Bueno Porque claramente Sí hemos Coincidido Coincidido Pero digamos Que para mí No es tanto Como que Juergueaste Antes con Nicola Porque como te digo Para mí Es como que Estar en el mismo tono Con la misma gente En el mismo grupo Tomar de la misma Tomar de la misma Jarra De Jager Bueno ¿Cuál es el nivel De confraternidad? ¿Cuál es el nivel De cercanía Que hay que tener Para digamos Admitir No somos tan amigos Pero vamos a la misma No quizás estar Estar en el mismo grupo O sea Si yo quizás Estaría en el Creo que Nicola El otro día dijo Que tiene un grupo Donde han coordinado Un poco el tema Este de la salida En Asia Yo no soy En ese grupo Por ejemplo Si yo estuviese En el mismo grupo Quizás uno va Hablando Y va quedando Estamos hablando De grupos de Whatsapp ¿No? Sí Grupos de Whatsapp Es curioso como El Whatsapp Ahora es Es el digamos La medida De la amistad Porque tú me hablas De grupos Yo me imagino personas Pero en realidad Es un Es una conversación digital Todo se organiza Por Whatsapp Hoy en día Y muchas Bueno No amistades Porque la verdad Que no las llamaría Amistades hoy en día Compañero de aventuras Exactamente Nacen de eso Quizás te meten A un grupo Cuando a mí me meten Al grupo este De mejor soltero Que mal acompañado Una cosa así Yo del grupo Conocía cinco o seis personas En el grupo hay diez No las conoces Pero ah mira Este está en el grupo Y quizás hacen una reunión Entonces ahí Te cruzas Al que también está en el grupo Pero quizás nunca habías conversado Probablemente que no son Amigos amigos De esos que cuando te pasa algo Van a estar Porque claramente Por lo menos A mí Todos me lo han demostrado Pero son grupos De los que uno se puede salir Si quiere ¿No? Claro Obviamente Si perteneces Es porque te gusta estar ahí Este Sí O sea de hecho Cuando yo estaba En ese grupo Grupo de Whatsapp Donde no está Nicola Claro Donde está La Chama Y donde está Faruk Era un grupo Donde bromeábamos mucho Donde conversábamos mucho Donde se organizaban Salidas al cine Salidas a A un chifa O sea No es que todo era ¿Cuál fue la última película Que vieron en ese grupo? Yo nunca fui Yo nunca fui Pero de verdad Sí hay Acuérdate Sí te puedo decir De que no es que sea un grupo Para ver Este Quién Se Agarra quién O quién no Para eso no hace falta Ni el Whatsapp O sea Sí existía como que algo Como que bueno Hoy vamos al chifa O quién Hay alguien por Miraflores Estoy yendo a almorzar O sea Sí había Aparte Del grupo hay algunos Que sí son más amigos Con algunos Que se conocen De más tiempo Pero Este Por eso te digo Nunca lo tomé Como que Juergué otras veces con Nicola Pero bueno Sí me lo he cruzado En tonos O sea Hemos compartido ¿No? De la manera que Yo pienso desjuerguear Pero Pregunta 14 ¿Le resta importancia La Chama A tu denuncia Diciendo que no Te han violado? Sí La respuesta Es Verdad Verdad Lo que ella dice entonces Es que Se intentó algo Que no se consiguió Y por lo tanto No hay nada que denunciar Mira Ella Este Me escribe ahí En el grupo Me pone ¿Cuál es el show? ¿Te violaron? ¿Te hicieron algo? ¿Cuál es el show? Y yo le pongo ¿Qué te pasa Chama? ¿Estás loca? Le quise poner Ajá Y me pone ¿Qué te hicieron? Y ahí Escribe otra persona Y yo le pongo Me tienen que violar Para que sea grave O sea Ella es como que Como no pasó nada más grave ¿No? Como no No se murió nadie No han violado a nadie Este Simplemente pusieron algo En una jarra Que yo no quería consumir Esto es Es un show ¿Cuál es el show? Me dice ella ¿Y quién es la otra persona Que escribe? La otra persona Es una persona Que está en el grupo Que no estaba ese día En la fiesta Y no me pareció Poner su nombre Igual Como te digo A fiscalía Yo voy a entregar Todo con nombres No está escribiendo Desde el chat De la Chama No, no, no Este es el chat Grupal Que otra cosa Quiero aclarar Yo no iba A salir a mostrar Estos chats Porque hay gente Que está involucrada Que ni siquiera Tenía que ver en la fiesta Pero cuando sacan El primer chat Donde yo mando La broma Este Del M Se ve que a nadie Le importó Si a mí me iba a perjudicar O algo Y entregaron bien El chat Para que lo pasen Porque en ese chat No está Nicola Entonces alguien Le tuvo que dar Esa información A Nicola Para que Nicola La muestre Supongo que tú sabes quién La verdad no sé Pero tampoco veo que Que las otras personas Que estén en ese chat Lo hayan impedido Como que pucha Para qué van a hacer eso Si claramente Poli lo dijo en broma Entonces Como No se respetó Ni siquiera la privacidad Porque hoy en día Cualquiera sale a mostrar Todo Pero por eso estoy aclarando Que así como ellos Hicieron uso Y le enviaron a Nicola Algo que está en ese grupo Yo tengo que salir A contar La verdad Y también Estoy usando Cosas de ese grupo Muy bien Ahora Nuevamente ¿Cuál será la motivación De la chama De cerrar filas En este tema? Mira Porque lo natural sería Que defienda a su amiga Con la chama Hubo un tema De que cuando todo esto Se hace público Y yo hago un video Contando que Que yo había sido La víctima Y diciendo Que no iba a declarar nada Y que tú Iba a estar en la justicia La chama me pide Que yo haga un video Como que limpiándola A ella De que ella no había tenido Nada que ver Y de que de hecho Ella me había ayudado Y yo evidentemente Le digo Chama Ok Si lo voy a hacer Porque yo pienso Que tú no tuviste Nada que ver Eres mi amiga Como vas a permitir Que me pase algo malo Y Desde que pasó Todo esto Obviamente Que yo estoy Rodeada De muchas personas Que me ayudan Tengo dos grandes amigos Un matrimonio Que siempre me ayuda Y un abogado Entonces el abogado Me dice Poli Tú no puedes Públicamente Hacer un video Donde O sea Tú no puedes Ni aprobar Ni descartar nada O sea Si tú pienses Que tu amiga del alma No tuvo nada que ver Esto es algo Que ya está En fiscalía Tú no puedes Salir a decir Pongo las manos En el fuego Por una persona O sea Hasta que no se demuestre Quién es el culpable Y quién no lo es Tú no puedes hacer nada Yo se lo explico A la Chama Y de hecho le digo Chama ¿Por qué no sales A hacer tú un video Como lo hice yo? Diciendo Por las dudas Yo no tuve nada que ver Poli no puede salir a hablar Porque ya hay una denuncia Pero cuando todo esto Se esclarezca Van a ver que todo va a estar bien No Ella enseguida Empieza a atacar De por qué yo hago esto De que es un show De que si no me violaron Que es lo que voy a denunciar Y me parece mal O sea Como te lo digo Cada uno con su vida Puede hacer lo que quiera Y si ella tampoco Me cree lo que sucedió Ok Pero Poner como Como excusa Que porque no me violaron Para qué voy a hacer la denuncia O sea Entonces Que sigan Pepeando A la gente Y Si no pasa nada Más grave Porque eso ya es grave No denuncia En total ¿Cómo conoces a la chama Poli? A la chama la conozco Porque trabajamos juntas En un Programa de reality Y después Ella se fue Yo me fui Pero Quedó un grupo Con más chicas Que trabajaron en reality Hay una que está en el programa En el 4 Otras estábamos en el 9 Hay chicas que trabajaban En latina Hay chicas que no estaban en la tele Y ese grupo quedó Que es el mismo grupo Donde te digo que Hablamos cosas como Quien trae la comida Quien trae las drogas Quien trae Los chongos Los penes O sea Así nos hablamos Es un grupo de amigas Y de amigos Y uno en la privacidad En su privacidad Habla de la manera Que le parece Pero Quería tratar de entender La relación Con la chama Porque Si bien Ha llegado A La necesaria cercanía Como para Compartir No solo una casa Sino una habitación En una casa de playa ¿En qué momento Se Arruina? Cuando todo esto Se Se hace Se hace Público Cuando 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 Se hace Público Que es donde Yo Decido Poner La La denuncia Porque además Cuando esto Se hace Público Fiscalía Interviene Hay hasta Una conversación Con Nicola Donde yo le digo Este Miran Yo quiero hacer Un video Limpiándolos De ustedes Pero lo que Si yo voy a hacer Es aclarar Que yo fui la víctima Y de que a mi Me han puesto Algo en el trago Y Nicola Es como que me decía Pero Pero ya no No hagas tanto hincapié En lo que pasó O sea Ya di como que Bueno No pasó nada Te jolguéaste otro día Y Y es como que Una cosa es que yo No los quiera ensuciar A ustedes Y otra cosa es que yo Ya mienta con lo que me pasó a mí Y como se lo digo a él Mira Hay pruebas Hay pruebas Tanto Ya sean Exámenes toxicológicos Pericias Psicológicas O lo que fuese Hay pruebas Entonces yo le digo a él Yo no voy a salir a A A desacreditar O a decir que es mentira Algo que a mí me pasó Si puedo hacer el video este Limpiándote a ti A la chama Después mi abogado Me dice que no Que estoy loca Si voy a hacer algo así Pero si yo tenía Una amistad con la chama O sea De hecho Me dolió Como te digo Si no se hubiese metido Pero cuál crees que es su motivación Es lo que quisiera Llegar a establecer ¿Qué la lleva A salir? Mira Cuando pasa todo esto Y la chama A los días se sienta En el programa En Válgame Dios Hay imágenes donde La pasa a recoger Este Una de las personas Que está Involucrada en todo esto Faruk Sí Entonces No sé si la pasó A buscar él O su chofer No sé muy bien cómo fue Pero hay Nos hemos dado cuenta Que tiene que ver Con esta persona Entonces ¿Tiene que ver En qué sentido? O sea Que tiene Alguien pasó a buscar A la chama No me acuerdo Si fue Faruk O una persona Que tiene que ver Con Faruk Es su auto Claro No quiero caer En si es su auto O no es su auto Pero sí No me acuerdo bien Si era él Era él Era él Que la fue a recoger ¿Qué significaría esto? Y claramente Significa Que está de un lado Y no está del otro Pregunta 15 ¿Acusan a Faruk Guillén En un chat De llevar peperos A su casa? Sí La respuesta Es Verdad ¿De qué grupo estamos hablando? Este es el grupo Que te comento Que se llama Mejor Solteros Donde ellos Primero Entregan Una conversación Mía Para tratar De desacreditarme Este Sí Quiero volver A leer Desde Desde el principio Acá hay una pelea ¿No? Ja ja Mucha razón Tenía Faruk Ese es Faruk ¿No? Es alguien que cita A Faruk Y pone A mí que me meten ¿Sabes leer? Animal DM Te pasaste Se empiezan a pelear Y una persona Le contesta a Faruk Y le pone Anda Sigue con tu pepeadora Y no jodas Le pone Esto es un chat Del 28 de diciembre Por si las dudas Esto es antes De que suceda Lo que sucedió En la Casa de Asia Mira Yo te voy a ser sincera Cuando hay un grupo De 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 Whatsapp Se mandan 800 mil mensajes Y uno no llega A leer todas las cosas Pero cuando Pasa todo esto Y ellos sacan Mi conversación Yo me pongo A buscar Este Unas cosas En el grupo Y leo este Yo este mensaje Lo leí Hace unos días Nunca No estaba enterada De este mensaje Entonces hay cosas Que me empiezan A A alarmar O O sea Como te digo Yo no quiero Sindicar a nadie Y no quiero que Que se defienda nadie Pero No podemos decir Que no pasó algo Cuando hay Muchas cosas Raras Esto puede ser Una broma Como puede ser La broma Donde yo escribo Este Pidiendo M Claro que puede ser Una broma Pero así como yo No tengo nada Que ocultar Y estoy tranquila Todo esto Yo lo voy a entregar A la justicia Y la justicia Cuando cita a las personas Cada persona Explicará Sus cosas Así como este Chat También Existe un audio En el cual Nicola Porchela Te pide que no metas A Faruk Guillén ¿Correcto? No lo recuerdo Sinceramente Vamos a recordarlo Ahí creo Y en algún momento Me pueden cambiar Entonces Lo que yo pensaba Salir a decir Sin dar detalles Es que O sea Que no tengo nada Que opinar Porque fue algo Pero que sí Quiero dejar En claro Que la chamba Y Nicola Que yo le he dicho No tienen nada Que ver con la bolsa Yo quiero limpiar Como ustedes ¿Me entiendes? Ya Pensaba llamar a la chamba Para grabar A su video con eso Para que la huevada Que se siente Porque las redes sociales Están poniendo Que ella Estaba apañando todo Y como que ella Estaba cubriendo Que a mí me hicieron algo Cuando todos sabemos Que no fue así Y que de hecho tú Y la chamba Con la primera Que se conversaron A ver como se estaba No entonces Vi que Ese día Había demasiada gente Había demasiada gente Que cayemos la chamba Y yo Pero que no teníamos Nada más Nada más que ver Y la verdad De hecho Este video Este video Fue antes de que yo Estaba en las salas extremales Y evidentemente Alguien Usado al mitrago Que no sabemos Quién fue Y yo Es un animal Ya no habías nada más De que puso al mitrago Nada porque Se va a abrir Es decir Lo que quieren es abrir Una investigación En la fiscalía Que lo van a abrir Porque es múdico Me entiendo Entonces van a abrir Y nos van a mandar a declarar Yo obviamente Voy a decir La verdad Voy a decir Que yo no tengo Nada que ver Que yo no soy Ninguna huevada Que yo no tengo Ningún roche Pero van a Que van a jugar A Parunca Todos ellos O sea Van a hacerlo Porque eso es algo Hablar Hacer un video Y decir Bueno Tán de hablar Allá Van a entender Por un video De Instagram Solo quiero decir Que ni yo Ni esas dos personas Tienen nada que ver Nada más Es más Seguimos siendo Súper amigos Yo hablo con ellos siempre Y nos cago en la risa Y nada más Como que ahí nomás Live Y dejarlo ahí al aire Igual escúchame Por más que Andrea Se ha mostrado A alguien Eso Ellos no pueden Sacarlo Al aire Y no pueden mostrar Ni como A quien se refiere Nicola Cuando dice A quienes van Van a fregar Va a ser A Farid Guillén Y a todos ellos Mira ¿Quiénes son todos ellos? Faru que es el dueño De la casa Todos ellos No sé a quien se refiere Supongo que a otras personas Que estaban en la casa Ahí se ve Cuando yo claramente Le digo a Nicola Nicola Yo no puedo mentir Porque hay pruebas Y me pueden cagar O sea Yo no puedo salir a decir En mi declaración pública Chicos No pasó nada La chama Nicola y yo No tenemos nada que ver Porque yo ya sabía Que había audios Que había Este Que había Había cosas Había conversaciones Entonces Yo no iba a hacer Una cosa así Sí podía salir a decir Que ellos no fueron Porque como te digo Yo acá No estoy sospechando De nadie O sea Yo acá No estoy sindicando A nadie Pero sí Me molesta El hecho de que Por ejemplo Acá Nicola Da a entender Que a mí me pasó algo Y él dice Bueno Yo cuando me citen A fiscalía Voy a decir la verdad Como que yo No vi nada No sé nada Entonces Si todos saben Que pasó algo ¿Por qué salir a decir O sea Que lo que yo estoy Declarando es mentira Que lo que yo estoy Declarando es falso O sea Hay demasiada información Demasiado audios Demasiados mensajes De esa noche Hay demasiadas cosas Entonces No salgan a defender A nadie Pero no salgan A desacreditar tampoco Eso es lo que me molesta A mí A mí Repito No me molesta Que Nicola Se siente acá A querer limpiar Su imagen Que de alguna Otra manera Salió manchada Por toda esta situación Pero no No pueden salir A decir Que no ocurrió nada Y ahí es Bueno Sí Donde él me dice Como que Que Faruk Se va a ver perjudicado Porque es el dueño De la casa De hecho Hay chats Conversaciones después Donde Donde hay gente Que le dice A Faruk En el chat Este le ponen Como que Bueno Pero tú Si tú no tienes Nada que ver Igual tienes que tener Más cuidado De a quién Metes a tu casa O a quién No metes Igual el otro día En un programa También decían Me pueden invitar A mí Y yo puedo decir Voy con una amiga Y mi amiga Puede llevar a otra amiga Y no terminás De conocer A toda la gente Entonces quizás El dueño de la casa Ni siquiera conocía A todas las personas Que estaban ahí Pero lo que voy yo es No pueden negar Que no pasó nada Correcto Bien Poli acabas de terminar El tercer nivel Me has respondido A 15 preguntas Con la verdad Y has ganado 10 mil soles Toca preguntar Si quieres retirarte Con esos 10 mil O responderme Las tres preguntas Del cuarto nivel Para intentar Llevarte 15 mil Voy a seguir Muy bien Vamos a continuar Entonces Pregunta 16 Acusan a Faruk Guillén En un chat De pepear mujeres Hacemos una pausa amigos Y antes de ir Al corte comercial Quiero recordarles Que muy pronto Aquí en Latina Se estrena Mujeres al mando Un gran programa Conducido por Karen Schwartz Magdiel Lugas Y Yasmín Pinedo Si quieren ver más detalles Véanlos ahora mismo Y regresamos Con el valor de la verdad Estamos de regreso En el valor de la verdad Poli Ávila Es la invitada De esta noche Pregunta 16 Acusan a Faruk Guillén En un chat De pepear mujeres Sí La respuesta Esta es Verdad Nuevamente ¿Qué grupo es ese? El mismo grupo este El de Los No Los solteros Codiciados ¿Quién lo acusa? Bueno ahí Faruk Se está peleando Con alguien ¿No? Y le pone Faruk le pone A este chico Se llama envidia Porque con esa cara Nunca Jamás se va a levantar nada Y con ese cuerpo Raro peor Entonces mi amigo Le responde Y le pone Pero no necesito Drogar a una chivola Para llevarla a mi casa Eso se llama violación HDP El chat de arriba Es Faruk El de abajo Es el amigo A quien no identificaremos O sea mi amigo cita Lo que le pone Faruk Correcto Y le responde con eso Y la fecha es Viernes 28 de diciembre Después de la fiesta No esto es antes Antes de la fiesta Perdón Claro Antes de la fiesta Esto es antes de la fiesta Como te digo Mira a mí hasta ¿De qué están hablando ahí? ¿Por qué entrarán al tema Del pepeo Y la violación? Porque se están peleando Se están peleando De que De que le ponen A mi amigo Le ponen como que siempre Está solo en la discoteca Y que nunca se levanta nadie Como que ninguna chica Le da bola Por eso Le pone Faruk Se llama envidia Porque con esa cara Jamás te vas a levantar nada Y con ese cuerpo raro Peor Entonces él le responde eso Mira a mí Hasta me da miedo Sacar estas conversaciones O sea Yo No sé Ni siquiera Si pueden tomar represalias O no Por esto Bueno Bueno pero esto quiere decir Que había un antecedente ¿No? Porque si tu amigo Le está enrostrando Algo que O él sabe O él Ha escuchado Es porque hay Alguna historia previa Por eso Por eso Beto Yo te digo que Acá algo Raro hay Un suceso Que no tiene Que no tuvo que pasar Hay Entonces El que no El que Nada tiene que temer Va a ir a declarar Y así como Yo dejo mi celular No sé Fiscalía Como actúa En esos casos Pero El que no No tiene miedo Supongo que también Entregará su celular ¿Es cierto Poli Que otras chicas Te han llamado Para decirte Que a ellas les pasó Algo parecido Antes Sí ¿Cuántas? Me han llamado Tres chicas Que como digo Yo públicamente No pienso dar sus nombres Si en fiscalía Lo tengo que hacer Lo voy a hacer Pero te han llamado Para solidarizarse Con tu denuncia Para decir Que van a testificar Dos chicas Dos chicas Se solidarizan conmigo Pero todavía No quieren denunciar Tienen miedo Una me escribió A solidarizarme A decirme Que quiere denunciar Pero Tiene miedo La otra chica Bueno No me escribió Nada de mi caso Pero me dijo Que quiere Perdón Me escribió De mi caso Pero no quiere denunciar Y Y la otra chica Este Recién ahorita Estoy Conversando con ella Entiendo que son Dos peruanas Y una extranjera Dos peruanas Y una extranjera Si Si Dos peruanas Y una extranjera Estoy segura De que una es extranjera Y la otra peruana La otra no se Pero creo que es peruana Mira Beto Yo Acá no quiero O sea De verdad Hasta que yo No me di cuenta De la gravedad Del asunto O sea Hay chicas Que la están pasando mal O sea Hay chicas Que realmente La están pasando mal Hay chicas Que han sido violadas Es lo que me quieres decir Yo no puedo decir eso Porque no tengo Como acelerarlo Pero ya tener el miedo De salir a hacer la denuncia No No he llegado A indagar tanto Y lo único que sé Es que me cuentan De que han pasado Situaciones similares Y que quieren denunciar Pero todas tienen miedo Porque La denuncia Se desprestigia Tienen miedo De lo que se De lo que se pueda decir Tienen miedo De muchas cosas Pero Mira Así estas chicas No se animen a denunciar No me importa Así estas chicas No se animen a denunciar Yo lo único que quiero Es que se haga justicia Para que esto No vuelva a pasar Y no porque Hay gente en la casa Que decir Ay pero Poli Si tú te juargueas En la discoteca Y sales Y eres una chica en la tele Y fuiste una chica real Y a ti te gusta también Hay gente que me ha escrito Pero si sales calatas En tu foto de Instagram ¿Qué esperas? Que no te pase nada O sea Hay gente que de verdad No entiende No entiende que Así tú subas tu foto Calata en Instagram Así tú salgas a jugar Hasta las 6 de la mañana Nadie tiene derecho A hacerte nada Que tú no quieras Y eso se lo tienen Que meter en la cabeza Tanto los hombres Como las mujeres Nadie tiene derecho Nadie Nadie O sea Si hay una persona Que quiere denunciar Pero no se anima Porque piensa Que porque ese día Salió hasta las 8 Y le van a decir Tú te lo buscaste No es así Nadie tiene derecho A hacer algo Que uno no quiera De acuerdo Pregunta 17 ¿Fuiste presionada Para no denunciar? Sí La respuesta es Verdad Mira, hasta ahorita O sea Que ya Yo ya siento Como que me empiezo A sentir mal ¿Quién te presionó Poli? Bueno La presión No es solamente Mejor dicho La presión No puede ser Únicamente No denuncies Hay otras maneras De presionar Como que En un chat Me digan Que Yo solamente Soy la que tiene El O sea Me han escrito Faruk Me ha escrito A decirme La única que puede parar Esto es Poli En el caso de la chama Cuando me ponen Pero si no te han violado ¿Qué vas a denunciar? O gente Diciéndome Di que tu toxicológico Fue de unos días antes ¿No? Como que te jolgaste Días antes Para no ensuciar A la gente Que está ahí Yo creo que esas son Diferentes maneras De presionar Que esa vez Que me pasó Beto Nadie Nadie Me ha llamado De los que estuvo En esa fiesta A preguntarme Cómo estaba A preguntarme Si me sentía bien Después de poner la denuncia A preguntarme Qué había dado Mi toxicológico Qué sustancia era Nadie Nadie Todas las personas Que se han acercado a mí Era para decirme Por favor no me nombres Por favor no me metas Por favor di que yo no vi nada Por favor tal y tal cosa O sea De verdad A nadie A nadie A nadie De las personas Que yo pensé Que eran mis amigos A nadie le importó Saber cómo estaba Ok Pregunta 18 ¿Es tu denuncia Un show mediático Planeado? No La respuesta Es Verdad Tú sabes que hay ciertos genios Seguramente expertos En teoría de la conspiración Que dicen en redes sociales Que todo eso ha sido planeado Pero por mí ¿Por ti? Claro Claro Que yo he planeado todo esto Para que la denuncia Salga bien Magali Y luego yo beneficiarme Con el rating Imagínate ¿Qué tal cerebro el mío? Mira ¿En qué cabeza cabe? Igual como te digo Yo ya Acepto las críticas De todo lado O sea Ni siquiera a mí me importa Yo He perdido trabajos He bajado de peso Me ha salido rosácea Estoy con ataques de pánico Y ataques de ansiedad O sea ¿Cómo la gente puede pensar Que yo estoy haciendo todo esto Por un show mediático? O sea Que yo haya estado en la tele Que haya estado cuatro años En un programa reality Que yo haya elegido Exponer mi vida Tanto en mi Instagram Como Como en los canales de televisión ¿Cómo pueden pensar de verdad? Y que yo voy a jugar Y me voy a arriesgar Como lo dije antes A ir presa O sea ¿En qué cabeza cabe? Voy a poner una denuncia Voy a decir que me drogaron Así me hago más conocida Voy a los canales Y no pienso Las consecuencias De que si la fiscalía Se da cuenta Que yo estoy mintiendo Me pueden meter presa Y me pueden deportar O sea De verdad La gente que piensa eso No sé No debe tener Ni dos dedos de frente Sinceramente Bien Poli Acabas de terminar El cuarto nivel Me has respondido 18 preguntas Con la verdad Y has ganado 15 mil soles ¿Quieres retirarte Con los 15 mil? ¿O quieres responderme Dos preguntas más Para intentar Llevarte 25 mil? Mira Beto He venido sola Y ni siquiera He traído a nadie Que me acompañe En el sillón blanco Porque no quiero Que nadie interfiera Que nadie toque un botón Que nadie me diga Lo que tengo que hablar Y lo que no Así que voy a seguir Hasta el final Muy bien Vamos a continuar entonces Pregunta 19 Buscaste a Claudia Mesa Para que hiciera la denuncia No La respuesta es Verdad Bueno Claudia me Me escribe Cuando pasa todo esto Para darme El apoyo Me dice que se quiere Que quiere solidarizarse conmigo Y me manda Un audio En una conversación Y me dice Que ella quiere denunciar Que no está muy convencida Entre tantas otras cosas Que me pone Porque Ahí me pone Hola Poli Soy Claudia Quería hablar contigo Te doy mi apoyo En lo que estás haciendo Y en ese Audio Me dice que quiere hacer la denuncia Por eso yo le pongo Que yo puse Mi denuncia en Asia Y que allí se debe hacer Le pregunto si está sola Acá en Lima Para acompañarla O sea La gente de verdad Se piensa que Lo que esta chica sufrió Más allá de Si se quedó en la juerga O no se quedó en la juerga Si le gustaba Nicola No le gustaba Nicola O sea Una chica que está acá Sola en Lima Porque ella estudia en Trujillo Y vino acá para Creo que para el Miss Perú O sea Beto Yo la tuve en mi casa Claudia La tuve en mi casa Porque ella estaba sola Y no quería Pero ni salir A la calle Entonces Eso es lo que a mí me molesta Que desprestigien Tanto A la víctima La denuncia O sea Esta chica de verdad No la está pasando bien Y yo tampoco La estoy pasando bien Muy bien Pregunta 20 Poli te drogaste 48 horas Antes O después De la fiesta de Asia No La respuesta Esta es Verdad Ese resultado Entonces No tendría Otra posible explicación Que la droga En la jarra Por eso Beto Por eso Beto Y mira Con esta Pregunta Y con esta respuesta Yo No sé si sea válido Exigirlo Tendría que averiguarlo Pero todas las personas Que están diciendo Que en esa casa No hubo droga O que yo me drogué 48 horas antes O 48 horas después Y por eso Y por eso Mi toxicológico Dio positivo A todas las personas Invito A que se hagan Un toxicológico Porque si es como dicen Que en esa casa Que en esa casa No hubo drogas Y dan a entender De que yo lo podría Haber hecho Antes o después Que se hagan la prueba Para saber Si yo estoy mintiendo O no Pero que lo demuestren Como una prueba Como lo estoy Demostrando yo Porque es muy fácil También salir a decir No, Poli Seguramente se drogó El día antes En su casa Y se hizo el toxicológico Y es muy fácil Decir No, Poli salió Al otro día Y como salió El otro día Que encima No salía El otro día Seguro se drogó Se hizo el toxicológico Y yo Hago todo con pruebas Yo estoy tranquila Y me presento acá Bajo un polígrafo Y me voy a la justicia Porque estoy tranquila De que todo lo que estoy diciendo Es verdad ¿Podrías Contarnos Si Claudia Mesa Y o Daniela Arroyo Se han sometido También al toxicológico? Daniela no sé Porque después de todo esto Yo no he tenido Contacto con ella Claudia me contó Que se hizo un toxicológico De orina Pero se lo hizo Como que una semana O dos semanas después Entonces lo más probable Es que le dé negativo Porque son 48 horas Pero en la fiscalía El médico legista Sí Nos han tomado Muestras de sangre De orina De pelo Y las fosas nasales Nos revisaron también Entonces yo creo Que el de pelo Es como que dura Unos 90 días Entonces ahí es donde Donde El resultado Debería arrojar positivo Claro Pero este análisis De pelo Lo tienen que enviar Al extranjero No se hace en el Perú Claro Nos dijeron que va a tardar Como un mes O más Aproximadamente O más Muy bien Terminaste el quinto nivel Has ganado 25 mil soles Y solamente queda La última pregunta La pregunta 21 ¿Quieres retirarte Con 25 mil? O intentar Ganar los 50 Respondiéndome La última pregunta Poli Voy a responder La última pregunta Muy bien Esta es La pregunta 21 Poli ¿Eres drogadicta? Hacemos una pausa Amigos Pero no se vayan Este es el valor De la verdad De Poli Ávila Estamos de regreso En el valor De la verdad Nuestra invitada Esta noche Es Poli Ávila Que ha llegado Hasta la pregunta 21 Poli ¿Eres consumidora De drogas? ¿Eres consumidora ¿Eres consumidora ¿Eres consumidora De drogas? No La respuesta Es Verdad Bueno Has culminado Las 21 preguntas Con la verdad Has ganado 50 mil soles Esta noche Y has sido también Una magnífica concursante Poli Yo te felicito Porque tus Respuestas Han revelado Que realmente No tienes nada Que esconder Ni nada Que Disfrazar O ocultar Esta noche ¿Hay algo más Que quieras decir? Agradecerte A ti Por la invitación También me tocaba A mí Este Tratar de Limpiar un poco La imagen Que me han dejado Como mentirosa Como que no sucedió nada Y que esto Va a ser un camino largo En la justicia Pero que se va a hacer justicia Y que Si hay chicas Que tienen miedo A denunciar Que tienen todo mi apoyo Y se pueden comunicar conmigo Y que creo que La verdad Siempre sale a la luz Es curioso Que tu nombre Sea en las cuatro primeras letras De polígrafo Interesante coincidencia No lo había pensado Es una señal Quizás Gracias nuevamente Por haber elegido este programa Para venir a contar Lo que tenías que decirle Al Perú Gracias a ti Antes de despedirnos Queremos por supuesto Agradecer a nuestro notario De Lima Selmo Carcausto Que está siempre aquí Con nosotros Garantizando la transparencia De este programa Nosotros nos despedimos Como siempre Hasta el próximo sábado Aquí En El Valor de la Verdad Chau 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 Chau